¿Necesitas ayuda con tus tareas? ¿No comprendes lo que te enseñan en clase? Ayuda a tu hijo a mejorar sus calificaciones. Academia Montrer, excelencia en educación virtual. Brindamos reforzamiento, apoyo y orientación académica de manera personalizada y virtual con docentes especializados. Con la metodología de enseñanza y learning, utilizando recursos interactivos y herramientas de gamificación, te apoyamos con tus tareas y en la preparación para tus exámenes de matemáticas, ciencias, letras e inglés. En los niveles de primaria, secundaria, preuniversitario y superior. Búscanos en Facebook como Academia Montrer o escríbenos por WhatsApp al número 955-061-924. Encuentra las mejores marcas de calzado en Plaza Norte y Mall del Sur. Los gérmenes, virus y bacterias son parte del mundo de tu niño, por eso es importante fortalecer su sistema inmune todos los días. Blemil Plus 3 refuerza sus defensas por contener prebióticos y probióticos en su composición, con su cepa aislada y patentada por Laboratorio Sordesa, Bifidobacterium, Infantis y M1. Blemil Plus 3 contiene importantes nutrientes que le ayudarán a conseguir una nutrición y un desarrollo equilibrado. Blemil Plus 3, un plus de protección. Protégelo por dentro para que enfrente el mundo de fuera. Sabemos que manejar en la ciudad es muy difícil, por eso estoy buscando seguridad, confort y rendimiento. Y aquí en Expomotor lo tenemos todo. Con ustedes, la Honda CR-V 2023. Los cinco beneficios más importantes, espacio, motor 1.5 turbo, tiene lo que es el Honda Sensi, 10 airwats, mitigación de choque y parlantes voces. Si buscamos seguridad, entonces la encontramos en Honda. Y si queremos confort, 3008 de Peugeot. Este es un vehículo de motor 1.6 turbo, tienes asientos tapizados en cuero, techo panorámico, una pantalla de sistema no car play, sistema de frenados ABS-VD. Si quieres confort y rendimiento, tienes que tener un Peugeot. Hemos visto dos camionetas que tienen seguridad, confort y rendimiento. ¿Dónde? En Expomotor de Plaza Norte y Moldel Sur. Con más de 50 marcas, más de 300 modelos. Los 365 días del año. Yo tomo el nuevo Megatón y recupero mi energía. Con vitaminas, minerales y ginseng, es una garantía de que mi rendimiento físico y mental mejore durante el día. Nuevo Megatón, todo el día de pura energía. Un producto de calidad Bonafarm. Con el tiempo empiezas a olvidarte de las cosas. Toma Kalem, que contribuye a la salud de tu cerebro y memoria. Llegó Kalem, el superalimento. Viaja con Costamar a los destinos de tus sueños. Europa para ti al mejor precio. Del 13 al 29 de agosto, desde 3,129 dólares. El lujo de Sanders Resorts en Barbados te espera. Desde 1,339 dólares. Acércate a nuestras oficinas o llama al 616-7777. Conoce nuestras tarifas a las 24 horas. Desde Costamar.com. Hoy en UDM, Yahaira Plasencia ya no pertenece a la gentita de Sergio George. Además, Flor Polo deja fluir toda su sensualidad. Te contamos todo. ¿Y será cierto que Fly y Oshin atravesaron una crisis? 5 días de la tarde por Willak Televisión. Hoy comienzo a vivir. Nosotros no somos. Ese miércoles 24. Empezará la batalla. En tu cacharro me suena. Segunda temporada. Han venido para el descanse. Saben que no la tienen fácil. No se corren de los desafíos. Es igualita que tú. No puedo creerlo. ¿Dónde está la cata que no bailan y tiran para adelante? Esto no se puede creer. Y me gusta mucho la Gabriela, la patrilla. ¿Ve qué fue? La Buster bailando para Rodrigo. Mi cacharro me suena a rotibar. No, no pensábamos que era imposible que haya dos. El público los eligió. Y ahora se medirán en el terreno de batalla. Solo quedará el mejor. Nadie querrá perdérselo. Que empiece la batalla. En tu cacharro me suena. Segunda temporada. ¿Cómo llegué aquí? Pues bueno, regresemos tres años atrás. ¡Vamos! ¡La pequeña ventaja! ¡Eso! ¡Allí va el veig el mejor competidor! ¡Uy, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Uy! Flavia debería estar contigo, apoyándote, bro. Una pregunta. ¿Y Flavia? Una vez más los rumores de que la relación entre Flavia y Austin estarían tambaleando se asoma. Y es que ahora, mientras el bonito acaba de pasar por una operación a la rodilla, luego de sacársela a Michi en el reality del chanchi, Flavia anda en la luna. ¡La luna! La chata no se ha pronunciado ni un mensaje público de aliento a su pareja. Raro en ella que vive pegada a las redes. Y eso que fue Austin quien alertó a sus fans que estaba a punto de operarse. Nadie sabía que le había pasado. Él le ponía misterio al tema también, colgando partes de su intervención. ¡Día importante! ¡Ay, no, qué piña que estaba pasando! Hasta que se animó a apuntarlo en un video. ¿Quieres saber de qué me operé? ¿Cómo llegué aquí? Pues bueno, regresemos tres años atrás. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡La pequeña ventaja! ¡Eso! ¡Allí vuelve el mejor competidor! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uy, uy! A ver, que nadie me ayude, chicos. ¡Golpeo! No, se ha hecho un hueco en la caja. ¿Ostil, no? Sí, se ha hecho un hueco. Sé que voy a tener unos buenos meses de parar, pero no voy a permitir que esto detenga mis ganas de salir adelante. ¡Stop, señor editor! ¡Miren cómo tenía la rodilla! Literal, parecían dos. Una vez más ese reality dejando guerreros heridos. Si bien fue un accidente, imaginamos que esta vez sí se portaron con el gasto, ¿o no? Para los que me conocen saben que la adversidad no es un problema para mí. Y que esto es una raya más antigua. Me siento muy bendecido por todas las muestras de cariño que tengo de todos ustedes. Ahora, recuperarnos con toda la actitud. Ya escucharon. Se siente bendecido por las muestras de cariño. Y es que sus amigos sí fueron a verlo. ¿Y dónde estoy ahora? Mira a ver a este señor aquí. Mi hermanito Austin. ¿Por qué? Porque lo han operado del brillamento cruzado anterior. Ahí tiene la rodilla, está hecha pisco, como diríamos. Pero bueno, está hecho un mono, mírenlo. Hasta la Baigorria, quien grabó como la hija de Zahid, visitaba al tío Austin. Pero y Flavia, sus propias fans, se hacían la misma pregunta. Flavia debería estar contigo, apoyándote, bro. Una pregunta. Y Flavia entiende. Flavia está con él. Y lo apoya. Estuvo pendiente de él a distancia. Tuvo que viajar por trabajo. Ella estaba en la calidosa Miami, su segundo hogar. Y decía, era un viaje flash. Tanto por una marca, aunque también la vimos cuareando. Y subiendo contenido para sus redes. Pero al menos un mensajito, hija. No, nada, es más, solo días previos a su viaje, subió esta historia. ¿Qué es lo que siempre haces cuando te despiertas en las mañanas? Literal, todas las mañanas. Es más, hasta su suegro, el señor Palau, la llamaba su engreída. Salimos lindos, linda mi Flavia. Imaginamos que será su forma de llevar la relación, aunque después de tanta insistencia de sus fans, miren qué comentario de la chata apareció. Y por cierto, ya llegó a Lima. La vida es cuestión de actitud. Todo va a salir bien, amor. Acabo de aterrizar y voy para engreírse. Y hasta se animó a responder a los que la criticaron. O sea, su pareja está mal y ella en su mundo se nota cuando no hay amor. ¡Qué pésima pareja eres! Tenía que ir a trabajar. Tenía una campaña de Bitcoin allá que ya estaba cerrada con anticipación. Si no sabes, no es tu humilde opinión. Hola a todos, ¿cómo están? Hola, buenísimo. Hola, cariño. Es martes 23 de mayo y llegó el momento de que empiece el show. ¡Bienvenido al peduero! ¡Bienvenido al peduero! ¡Bienvenido al peduero! ¡Ey! Gracias por el aire de Willax Televisión y el mundo que nos ve a través de todas y nuestras diferentes plataformas peruanos en el mundo, que vuelvo a volver a verlos. Bienvenidos a todos. Gracias por acompañarnos. ¡Vamos, Perú! ¡Resiste! ¡Es bueno con la música ochentera! ¡Sombre de nuevo! ¡Ala! ¡Esa es la actitud cachorro de la televisión peruana! ¡Gracias por eso! ¡Siempre generosa! ¿Por qué no le cuentas a la gente de dónde es eso que me encanta con tanto color y que te queda tan bien? ¡Sí, por favor! ¡Muy bien! ¡Les ha gustado mi look! ¡Eso es gracias a Kids Music, de Centro Comerciales Polar! ¡Ahí lo tienen! ¡Esa panta larga de guis! ¡Con esta fruta! ¡Esa panta es que lindo! ¡Esa panta es que lindo! ¡Ay, color! ¡Qué color! ¡Cuccia! ¡Cuccia! ¡Sí, rosado! ¡Ahí lo tienen! ¡Y las botas de Ada a la boda! ¡Color amor y nuevo! ¡Color escenografía a la casa! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Que va perfecto! ¡Vamos a ver! ¡Vale, veale, veale, veale! ¡Que no les salga! ¡Todos en sus casas! ¡Risote gracias, señores! ¡Esa la vena! ¡Ey! ¡Qué bueno! ¡Con este pasito de una crisis! ¡Eso lo veo! ¡Eso! ¡Vale, vamos con la muera! ¡Haciendo bien! ¡Así, ¿no? ¡Esta música de matrimonio ochentero! ¡No te rías mucho! ¡Yisli, que tú bien que la bailabas! ¡Hemos hablado de matrimonios! ¿Qué? Pero de la actualidad. ¿A ver? No matrimonio no, pero una pareja. Bueno que, qué sé yo, cuando una persona pasa por un momento de salud complicado, normalmente la persona que te ama está a tu lado. Pero qué pasa si tienes compromisos pactados. Previamente, ese es el caso de Flavia y Austin, que claro, mientras operaba Austin, Flavia estaba bailando en Miami, ahí ustedes las imágenes, y la gente se le fue encima, le dio para que tenga. Entonces Flavia ha tenido que salir y ponerse a responder. Mira, mira lo que le pusieron. La Juana, la cubana me ha dejado, pero hoy... Es que es un juguano, 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 un juguano. Ahí está, la vida es cuestión de actitud, pone el Austin. Abajo ya le pone, todo va a salir bien, amor. Acabo de aterrizar y voy para engreirte. Le pone una sopita, un corazoncito y un enfermito. Ahí quiere que todo el mundo se entere, porque no se le escribió el Whatsapp. Y nadie te va a creer que le vas a preparar, pero ni una maruchan. No tiene pinta tú de muy ama de casa, cariño. A ver, dice ahí, ¿qué dice? O sea, su pareja está mal y ahí en su mundo se nota cuando no hay amor. ¡Qué pésima pareja eres, Lebo! Lo que pasa de... Mira, si las historias que ella ha subido tienen relación a la chamba que está haciendo, ni modo. Ella ya se comprometió. Ahora, si es que es verdad que él se está operando y ella a la vez, en el mismo momento que él no está pasando por el mejor momento de su vida, tampoco es nada grave. Ella, pues, subotoneando, como que la gente dice, oye, aunque sea por empatía, pero si es por chamba, ¿ya qué va a hacer? Pues ella lo había... No, porque estaba bailando con unas amigas. Entonces ahí pone, tenía que ir a trabajar. ¿Qué tal? Porque tenía una campaña de una marca allá que estaba cerrada con anticipación. Claro. La próxima que pongan marcas y dejen las cosas sin tapar, que se lo cobren al que hace la nota, ¿ya? Allá que ya estaba cerrada con anticipación. Si no sabes, no des tu humilde opinión, pone Flavia. Tu humilde opinión. Me molestó. Lo que pasa es que por eso vuelvo y repito. Pero si ella subió a una discoteca así de la nada, así tampoco nos tiene de malo. Pero como el novio está pasando por un proceso feo, incómodo, doloroso, de nervios, que no pega, pues que tu pareja salga a la discoteca. Pero si es parte de la chamba, o sea, es historia, porque ella vive de eso, ahí, pues, ¿qué vamos a criticar ni comentar, no? Tampoco. Sí, y también puede ser que le diga, oye, ¿cómo estás? No, me han dicho para salir, pero no, no, no tengo ganas. Sí, pero no, 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 que salga. ¿Y qué pasaría si o sí le dice, pero amor, yo estoy bien, ya salí de la operación, es tu último día, Miami, salí y diviértete con tu mierda. Claro, pero lo que yo digo, la subidera de la historia. No, pero hay conversaciones previas que nosotros no lo manejamos ni sabemos. Sí, ya sé, pero lo que yo digo, por empatía, no estoy diciendo que me parece mal ni que es mala la discoteca. ¿Pero qué pasa si tu novio te dice eso, pues? Sí, pero no subo la historia. No, ya estoy bien, estoy acá con el, con el, o Agostín, y estoy acá con el otro. Es que además, Rodrigo, ni siquiera es nada grave, pero no subiría, al menos yo, cada persona hace como quiera, yo no subiría, se dio para estar en la risa, en la discoteca, con el top ahí, así, y el otro operándose, no la subiría. ¿Cómo estarías en la discoteca, como no? ¡Eh, déjalo, igual, dale! ¡No, manténgame! Ya solo todo, ya solo todo. No, no, no la rajo, tampoco, ¿ah? No me parece grave. No, es que se te caiga la rodilla, yo estoy en Miami, súbeme la música, por favor, a todos. Tú, en la como todavía, y como Flavia al lado. ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan! No, 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 no. Así habrá dicho la Flavia al lado y el otro lo ha dicho, anda. Yo quiero, yo quiero salir a la juerga de Flavia al lado. ¡Eso! ¡Eso! ¡Vámonos de rumba, Rodrigo, vámonos de rumba! Bueno, le han dado a la Flavia para que tenga porque la gente no sabe lo que pasa y con su... La pareja también. Si lo normal es, oye, están operando, él está subiendo este contenido y el tuyo me estoy jorriando. Ese es el tema para mí. Me hace divorcio, me hace ruido. Es que ese es el tema, por empatía, solo por empatía. Pero también entiendo que cada uno se maneja ya bajo los parámetros que quiera expresarlo, pero también entiendo que la gente se sorprende. Porque lo hace público. Porque lo hace público. Tú subes una historia haciendo esto, tus novios suben haciendo una historia haciendo esto. Yo sigo a los dos, te lo voy a decir. Ahora una pregunta, lo de usted ha sido canje, que hasta la operación ha subido, pero ¿arrobó a alguien? Pero no, agradeció a las enfermeras, agradeció a las enfermeras que la han tratado. Pero no al doctor, nada. Y ese es el problema, a veces uno quiere de repente... No, pero es que la operación he visto parte de la... Claro, pero ha dicho, gracias a... Si tú estás durante varios días con gente que te atiende... Yo agradezco, claro. Y eso no sería que no hayas pagado, pero que les has agarrado cariño y quiere ponerles una foto, la pones. Sí, pero creo que subió todo, por eso estoy preguntando si... No, ha subido todo su proceso. Y para la operación. Para que vean, sí, pero no diciendo y gracias al doctor Talia. Ah, ya, eso, por eso, ya. Y no para que... Acuérdate, acuérdate que Flavia Lau nos enseñó... No, la Flavia Lau usó todo... Para robar... Para la pánica, Lau, el trámara. Claro, o sea... Por eso no me extrañaría. No, no me extrañaría. Quiero normalizar... Claro, ir a justificando, justificando. Quiero normalizar vivir gratis. Claro. No, bien con los óvulos y ya, pero... Todos sabemos lo que ocurre a cada persona, a cada género, en cada momento de su vida. Eso no significa que yo voy a estar en cámara. Claro. No, o con la próstata, entonces... Claro. Todos sabemos que a partir de tal edad, ¿no? Entonces, doctor, venga, hágame el examen. ¿El hombre es 50, creo, o 40, la próstata? ¿50? 50. Ah, 50. ¿Qué? ¿Eh? ¿Que Jimmy tuvo que hacerlo antes? Jimmy. ¿Por qué me inviste a hacer? Jimmy ya va por la tercera prueba. Ah, ya. Está bien. Está bien, a veces te necesita de herencia por genética. ¿A los 30 empezaste? Ah, está bien. ¿30 años tienes? No, a los 30 empezó. A los 30 empezó con este control. Sí, sí, sí. 30 tiene Fernando. Que sí es incómodo. Hace 3 años que tiene... Eso es incómodo. Eso es el tipo de chequeo, sí, sí, incómodo. Porque hay que hacerse. Sí, hay que hacerse siempre. Y las mujeres también, ¿ah? Ahí estamos ahí. Siempre, todos los años. Entregadas. Qué vaina, oye. ¿Cómo entregadas? Entregadas, pues ahí nomás que te revisen. Y el hombre también se tiene que entregar. Por eso también digo. Igual, dije, como ya estamos hablando del hombre. Hay que entregarse. Bueno, vamos ahora con Rafael Tardoso que se entrega a las diferentes plataformas para conseguir pareja. Ya sabe que es periódico de ayer. Esa página no está pasada. Ese libro está enterrado. Sí, perdido. Y ahora, al estilo de Piqué, mira lo que hace. Rafael Tardoso, salte en un pie. Ahora que en sociedad con el León Zambrano hizo su Superliga. Se alucina en Piqué y el gordito Ibai Llanos. Este reloj es para toda la vida, te lo digo. Es un reloj de p***. A mí me gusta cuando hay ese tumulto, un desorden. Y así me gusta. No, en serio, me gusta. Yo creo que el fútbol es eso. Y creo que lo logré. Cuando pasa eso, porque la gente está animada, la gente está contenta y quiere acercarse, quiere tomar fotos. Entonces, yo creo que lo que queremos sacar de las personas, creo que hoy sí lo logramos. Al menos los exfutbolistas y los chicos reality no lo dejaron plantado. Hay cosas que corregir, como cualquier negocio que empieza. Son tres meses que tenemos un trabajo duro que hacer, pero fue un evento lindo. El partido estuvo maravilloso. Quiero agradecer a todos que vinieron a apoyarnos. La Superliga ya es una realidad. Cardoso y Zambrano están satisfechos con el inicio de su temporada que durará tres meses. Pero Rafael, ¿por qué tan solito? Yo ni me doy oportunidad, ese es el problema. ¿Por qué? Mucho trabajo. ¿No salgo? ¿Dónde conozco gente? En una aplicación, dice, por ahí. ¿Cierto o no? Me regalé, no me regalé. Rafael Cardoso, 39 años, empresario y gerente general. No, escúchame, ese aplicativo, tú puedes, sí, puedes buscar parejas, como puede, no, pero para negocios, para amistad y para todo. Y para negocios también, ¿ah? Entonces, yo de verdad que yo paso alternando ahí, te lo juro. Yo me paso ahí cambiando. ¿Has hecho match con alguien? Claro, en negocio y en amistad. Ya, pues. ¿Quieres seguir soltero? ¿Ven a flojer, enamorarse? Está bien que Cachaza esté olvidadiña. Y esté facturando con su nuevo garoto. Pero Cardoso prefiere su soltería. Y que Carol siga haciendo imagen de marcas importantes con su nuevo amor, no más. Con él no es. No estoy teniendo tiempo, no estoy teniendo tiempo. Tampoco, tampoco quiero. No, tampoco quiero. Yo te lo juro que me estoy enamorado de este proyecto y ese toma 100% de mi vida. Enamorado del proyecto. ¿Qué te quiero de una cosa con la otra? Viste cuando no quieren contar o ya entiendo. Pero no, 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 eso no, pues estoy enamorado de mi proyecto. ¿Cómo te enamoras de un proyecto? Sientes mariposas por el proyecto. Y los que responden estoy enamorado del amor. Menos. Un saludo para ellos. Claro, un saludo, claro. No, no, eso no. O sea, estoy ocupado y por ahora prefiero estar solo. Puede ser. Pero estoy enamorado de mi proyecto. ¿Le mandas flores a tu proyecto? No, pero puedes estar enamorado de muchas cosas. Pero enamorado está relacionado con el amor, Rodrigo. O sea, con el acto de... Tú estás enamorado del chocolate más que del amor. No, enamorada no. Me gusta el chocolate. Oye, tu relación con el chocolate es fuerte y es una de las más poderes. Y es fuerte, pero yo no siento mariposas cuando le doy un chocolate. Cuando ves las tortas... No, yo estoy con mariposas. Siento mariposas cuando estaba así en mi estómago. Yo sé que sí. Cuando la ves es así como las cosas que te gustan. Emociones. ¡Ay, quiero conversar! ¿Sabes cuándo también? Cuando las llantas así, pisa en suelo chileno. También ahí te veo emocionada. ¿Ah, sí? No, a mí no me pasa eso. ¿Te emocionada? ¿Ah, sí? También ahí. Otro momento, otro momento. No, a mí no. Esto no me pasa. Otro momento. ¿Cuándo viajas? ¿Cuándo viajas? Esta vez dije Chile porque me acabo de acordar del... Ah, ya. ¡Oh, justo! Pero... Cuando viajas siempre me emociono. Cuando vaya a cualquier lado. Sí, es verdad. ¿A dónde vayamos? Yo vi a Jorge Chávez... Tú viste al avión ya. Yo vi a Jorge Chávez y siento que... ¡Wow! Como el Taja Magal. Aunque esté roto, que lo esté arreglando, lo amo. Me parece lindo. La pista de baile me parece... ¡Uf! ¿De baile? Y esto, o sea, los Alpes suichos. ¿El baile o el aterrizaje? La pista de baile, cualquiera, ¿no? ¿El aterrizaje? No, pues... No, pues... Claro, pues la misma, pues, ¿no? La pista de... La pista de... La pista de viaje. ¡Ay, ya! De baile, digo. Sí, y no, pero es que me lo dice con tanta seguridad que digo, no sería yo entendido mal. Ya me empiezo a dudar de mí mismo. Me hace eso siempre. Es que yo bailo. El aterrizaje. El aterrizaje de viaje. Esa, esa, esa... Yo la veo increíble. Yo veo así... En los alrededores del aeropuerto lo veo... ¡Wow! ¡Qué lindo! Así que me encanta. ¿Sí? Sí. ¿Dónde te quieres ir? ¿A dónde me quiero ir? ¡Me voy! ¡Ay, mía! ¡No, no, no, no! ¡Déjense de que estoy enamorada! Oye, pero... ¿Ustedes creen que... ¿Por qué estos anunciajes que yo hago nos relacionan a que me voy a ir a ver algo? ¡No, no, no! Porque es así, así son. Así son. ¿Cuántos años que lo conoces? Sí. Ya sabe, ya no le hagas caso. No, tú no. Yo no le hagas caso. Es verdad. Pero el que está enamorado de su proyecto. Eso es una excusa para poder contarlo y hacerlo público también. Tiene las cámaras de amor y fuego ahí delante. El jueves me voy. Hoy quiero confesar que estoy en el... ¡Yo piso de cochineo! ¡Yo piso de cochineo! ¡Yo piso de cochineo! Me quería cochinear a ti misma. Ahí va. Bueno, entonces, ¿el proyecto se trata de qué, cabezona? ¿Qué es lo que va a hacer una liga? Es como lo de Piqué en do menor, me imagino. Ya, pero... Es una buena idea. ¿Sí? Él con Zambrano. Claro, así como Piqué con el señor ese que siempre sale en los podcasts, ¿no? Ese. ¿Ibaillano? Ibaillano. Ya, ya, ya. Ibaillano. Ya, Ibaillano. Ya. Me parece buena idea. Ojalá que les vaya bien. Ojalá, pues, ¿no? Y ojalá que consiga también... No tiene tampoco que justo porque consiga a alguien ser feliz. Como dice, está enamorado de lo que viene, de su proyecto. Está en una aplicación de citas. O sea, alguien que esté en una aplicación de citas... Quiere buscar algo. ...lo busca dos cosas, ¿no? ¿Chugu-chugu-chacachaca? ¡Oh! Pasarla bien. Bueno, esa es parte de eso, ¿no? También. Pero más es chugu-chugu-chacachaca, yo creo. Sí. Bueno, depende de la forma... ¿Qué ha estado en esa? Depende de la forma de quedar. Bueno, el galbós no se casó con una de Tinder. Pero, oye, hoy por hoy... ¡Ah, Bambu! No, pero hoy por hoy... ¡Bambu! Hoy por hoy, 2023, yo creo que la mayoría de gente así se conoce por... Quedan porque se siguen... Sí, es verdad. ¿Quién va a la calle así? Va a hacer un pase sienta ahí y se pone a mirar. A ver, ¿a quién le voy a comer? Acá voy a conocer... A mí me ha pasado. Aparte, me parece que está más inseguro, porque tú... Digo, no sé si este tipo de obligaciones es, pero al menos por aquí, tú ya sabes qué amigos en común hay, sabes si vas a quedar con alguien, a ver, por lo menos pides una referencia de alguien. El revivio copinista eres, se nota que hace... Bueno, cuando yo he quedado así, he hecho eso. Por eso, ahora... Ay, nomás tu cara, macho, macho, y ya está. Esa que está él, yo le voy a contar. Esa que está él, se llama Bumble, ¿no? Esa. Él tiene que esperar a que la mujer le hable. Así es. ¡Ah! O sea, el hombre te manda un... No, hacen el match, pero tienen... El primero que puede hablar es que la mujer te habla. Tiene que ser la mujer. ¿Por qué es así? Porque es medio rara eso. ¿Por qué de la igualdad? Sí, no sé. Que quiere que hable, ¿no? Sí, tiene que ser... Sí, yo también se acuerda contigo. Creo que es Bumble, ¿verdad? No estoy seguro, una amiga me contó si creo que es Bumble. Aparte, después el otro va a decir, me escribió, me habló, me va a ser acosado. No, es el match que tú haces, entonces la mujer tiene 24 horas para escribirlo. Está dando la luz verde para que le metas letras. Sí, le metas letras, 24 horas. Ajá. ¿Y tú crees que yo voy a estar en esas redes sociales? Y laíto, es una amiga me ha dicho, una amiga me contó, ¿no? Realmente crees. Pero sabe todo, ¿ah? Y a ver, Rodillo, a ver, ¿cómo no voy a saber si todo el mundo hace eso? ¿Por qué tú realmente crees que yo voy a estar en una red social? Dime si tú realmente lo creerías. No. Entonces, pues, la caña en la china, me da vergüenza a mí eso. No. Tipo, hola, ¿qué tal? ¿Qué te dedicas? ¿Qué haces? ¿Cuál es tu nombre? Ay, ay, te veo y llevo al sitio con la cartera. Hola, ¿qué quieres tomar? Ay, ¿qué hice? Una Coca-Cola. No, no tomo. Tú, ay, qué gusto. Mira, acá, yo no puedo tomar. Me da vergüenza. Pero cuando conoces a alguien, la caña en la casa. Te quiero, en la cara, cara, cara. Ay, sí, sí. Pero no es que especialmente forzado. Claro, aparte, cuando tú ya quedaste, de repente llegas y la persona no te da... Aparte, me imagino la escena, tipo, la que llega al café o al restaurante, tipo, hola, y deja la cartera. O sea, toda la escena me incomoda. Hola, ¿y cómo estás? Pero para mucha gente es la manera más práctica de conocer. La mayoría de gente, la mayoría de gente. Sin embargo, tú, hay gente que, ¿por qué? Porque precisamente hay gente que llega a una reunión y es tímido o tiene, no sé, otra manera de manejarse. En cambio, tú llegas y no eres así. Entonces hay gente que, claro, tiene que haber alternativa para todo tipo de personalidades. Claro, claro. A mí eso me da timidez. Las redes sociales. Ya, y hay cosas que tú haces. Así que no, no, nunca lo he visto. Hay cosas que tú haces que nadie haría también, ¿no? ¿Cómo que, ah? No sé, pues eres más extrovertida, cariño. No te hagas. Bueno, ahora vamos a la primera recomendación. Y los gérmenes, virus y bacterias son parte del mundo de tu niño. Por eso es importante fortalecer su sistema inmune todos los días. Blemil Plus 3 refuerza sus defensas por contener prebióticos y probióticos en su composición y su cepa aislada y patentada por laboratorios Ordeza, Bifido, Bacterium, Infantis y M1. Blemil Plus 3 contiene importantes nutrientes que le ayudarán a conseguir una nutrición y desarrollo equilibrado. Blemil Plus 3, un plus de protección. Protégelo por dentro para que emprende el mundo de afuera. Gracias, Blemil Plus 3. Blemil Plus 3. La guapa la amenazan de todo, la insultan, le dicen no te metas con Ítalo, no te metas con tu hermana. La familia ya directamente se va a la comisaría. Pero ella, Gracie, lo niega todo. Y dice que su hermana ya está pues en el siguiente grado de lo que es inventar que esto ya ha pasado de claro a oscuro. Y no va a quedarse callada, va a dejar de defenderse para empezar a atacar. Ya estaría muerta ahorita si yo la estuviera envenenando. Sé que cinco veces estuvo en la clínica. O sea, ya no sabe ni qué inventarlo. Tengo un monstruo como familia. Estoy hasta acá, mamada, de que me estén escribiendo mensajes diciéndome suéltala. ¿A quién suelto si nunca la ha agarrado? Es como que ya es algo más allá de lo personal. Ya es algo como que, no sé, me quiere ver literalmente arrastrada. ¿Por qué me volví su enemiga? Porque no estuve de acuerdo con que el marido lo tirara a la calle y ella se quisiera ir para Colombia a arrimarse de la casa de mi mamá. Yo obviamente voy a hacer una contrademanda por difamación. Llegó la hora de actuar como lo tuvo que haber hecho desde el día uno cuando yo me peleé con ella. Y es por la vía legal. Arrancó otro capítulo en la eterna pelea de las hermanas colombianas. La gota que derramó el vaso. Una llamada en la que amenazan a Milena. Y ella, a su vez, acusa a la familia de Ítalo, el esposo de Gracie, de ser responsable. Voy a sacar la mierda basura recol***. Y denúncienme basura recol***. Parcera y p***. Deja de estar molestando a mi hermana. Ya venga, con p***. Ya, ya, estamos en Los Ángeles. Ya, suéltala, ya. Ya, ya pasó, ya. Corta esa m***. Les voy a mandar a la m***. M***, maldita, que te salió de la ch***. Ese tipo no es colombiano ni siquiera en broma. No es colombiano. ¿Por qué está hablando como colombiano? No tengo la menor idea. ¿Qué quiere intimidarme con eso? No tengo la menor idea. Pero colombiano no es. Y esta señora no es la primera vez que se comunica con él. Una cuenta que también llamaron a amenazar a su hermano, el parcero. Yo tengo dos números telefónicos. Uno lo tiene mi familia y el otro es el de trabajo. Y el único de trabajo que lo tenía era Gracie Ortega Ulloa. Entonces, me llega a pasar algo a mí o le llega a pasar algo a mi hijo. Voy a encontrar esas personas porque no tengo enemigos de ninguna índole. Entonces, solamente hago esta denuncia para que sepan ustedes de lo que me está pasando y lo que me está sucediendo. Me amenazaron de muerte a mí y a mi hijo. Entonces, la única responsable es Ítalo Villaseca y su familia y Gracie Ortega Ulloa. Qué bueno es hablar y señalar y solamente hacerse publicidad porque ando olvidada. Ya no sabe qué más barro lanzarme para hacerme quedar mal. También entonces le señalo a ella porque se unió con Juan Carlos, su hermano, para hacerme leña. Pero qué bonita familia, ¿eh? Milena unida al parcero, acosando a su hermana Gracie de estar en la colada. Asegurando que la menor de los colombianos está también detrás de las amenazas. Yo no sé si lo hace por marquetearse, pero la verdad es que si lo está haciendo le está funcionando. Incluso Gracie, quien ya no tiene el apoyo del parcero, se atreve a quemarlo. El día que yo dije en tu programa, porque fue la primera vez que yo me enlacé de Texas, que yo dije que sí, que mi hermano me ha ido, mentira. O sea, ¿te has propuesto voy a pasar la frontera y te has mandado sola o hay personas que te están ayudando? Sí, me estoy yendo con mi hermano el parcero. O sea, mentira. Solamente que él estaba ahí en mi cuarto, literalmente presionándome para quedar bien con ustedes. Milena ya fue a la dirincri y denunció a Gracie y a su esposo, Ítalo. Pero la menor de las hermanas no piensa quedarse de brazos cruzados. Volver a Perú para darle guerra a la cantante. Yo no me creo ninguna maleante, ninguna delincuente, nada para estar llamando a gente para que la estén amenazando. Yo sé que no he hecho absolutamente nada de lo que se me acusa y menos... ¿Por qué me volví su enemiga? Porque no estuve de acuerdo con que mi marido lo tirara a la calle y ella se quisiera ir para Colombia a arrimársele a la casa de mi mamá. ¿Estás bien con Ítalo o se han peleado? Sí, estamos bien. Solo que mi mundo son mis hijos y solo quiero que tengan paz. Es una mentirosa, es una mitómana. Ahora vuelve a traer esto al presente. ¿Por qué? Si ya pasaron tantos años, ¿por qué? Entonces me echan la culpa a mí, que yo soy la que traigo esto. No, no, no. Entonces, ¿qué hago? ¿Me quedo callada? Yo no me voy a quedar callada porque yo no soy Jesucristo. Yo no pongo el otro cachete. Si lo único que he hecho por esta miserable es ayudarla. Dios santo, Caín y Abel, quedaron chicos. Ya llegó al extremo de decir que yo la envenenaba, que prácticamente yo atentaba contra la vida de su hija y de ella. Llegó la hora de actuar como lo tuvo que haber hecho desde el día uno cuando yo me perdió con ella. Y es por la vida letra. No me van a ver a mí paseando por ningún canal. Porque yo no estoy buscando esta publicidad. No a costa de la vida de mi hija y la mía. Esto no es publicidad. Esto es algo delincuencial que se tiene que denunciar y ya lo hice. Públicamente y donde lo tenía que denunciar. Ya tomé las acciones que tenía que tomar. Y lo voy a hacer. Y cada vez que se meta conmigo me voy a defender. Porque yo no tengo por qué soportar este tipo de cosas. No, yo no me las he buscado. Yo merezco un respeto. Vamos a conectar directamente desde New Jersey con Gracie Ortega. Está con nosotros la hermana de Milena en tu pantalla. Hola Gracie, gracias por estar ahí. Hola Gracie. Rodrigo, Julio, ¿cómo están? Hola Gracie, directamente te ha acusado porque también si te pones a pensar las amenazas. También directamente hablaban de ti y de Ítalo. De la familia, no te metas con Ítalo. Entonces, inventado según tu opinión o no. Si ella exhibe un audio como ese, tiene que hacerlo público. Ahora, ella dice que tú eres mitómana y la has mentido durante mucho tiempo. Efectivamente, todos sabemos lo que pasó en su momento. Ella también decidió perdonarte y también las hemos visto nuevamente juntos. ¿Qué ha pasado ahora? Es verdad y este rumor no solo sale por parte de Milena. Nosotros también manejamos esa información de hace días, por no decir semanas, que las cosas entre tú y Ítalo no están nada bien. No sabemos si por la coyuntura que están viviendo, porque cuando las cosas se ponen difíciles y uno estando lejos, uno tiene todavía menos paciencia, porque empiezan a echarse las culpas, a que se iban a sacarse en cara a situaciones y eso ha desgastado la relación. ¿No estás tú ocultando eso? ¿No estás tú tapando eso en este momento? Y es una parte importante de la información que está dando a Milena a dar a conocer, porque dice que por eso te has vuelto nuevamente su enemiga. Bueno, Rodrigo, primero que todo yo estoy acá, Ítalo está acá. Ah, bueno. Míralo. Está literalmente descartado. Segundo, todo empezó. Greicy, un ratito, tú puedes estar ahí con él, sí, pero las cosas no están bien. O sea, puedes estar discutiendo. Tú te estás viniendo también para vivir aquí y han decidido ya separarse y le daba uno avance por su lado por los hijos. Yo expliqué por qué me quería ir. Literalmente, los dos nos pusimos a conversar. Literalmente, las cosas acá, Rodrigo, para mí no están fáciles, porque yo obviamente, él se dedica a trabajar desde las 4 de la mañana, hora de Nueva York, o sea, hora peruana, 3 de la mañana, todo el día, porque ahorita ya se está yendo a trabajar a otro lugar. Para mí no es igual. ¿Por qué? Porque yo tengo mis tres hijos, mis dos hijos mayores están en el colegio, pero tengo una niña menor que yo no la puedo dejar a cualquier vecino, ¿no? Tengo que cuidarla porque acá me lo puedo ir. Pero Greicy, todo eso que me estás diciendo, todo eso que nos estás contando, es algo que uno evalúa antes de hacer lo que hiciste. O sea, de la manera como cruzaste, sin papeles, arreglando tu vida. O sea, yo pensé que si alguien hace eso es porque tiene algo garantizado, ¿no? Es porque tiene algo detrás que le hace la confianza como para, yo me voy a arriesgar a esto con toda mi familia, que incluso correte el libro en nuestra vida. Sí, voy a tener menos que aquí. O sea, lo que pasó es que, ¿sabes qué fue lo que pasó? Que nosotros estábamos bien. Estoy hablando de nosotros porque Ítalo, Juan Carlos y quien les habla, estábamos muy bien en un lugar, pero él por ponerse de Juan Toche, de que, no sé, de que la casa era de él, por darse atribuciones que no le correspondían, por eso fue que tomó el problema con las familiares de él. Entonces, ese fue el problema por el cual yo, yo como hermana, lo respaldé. Por eso es que yo opto por irme a otro lugar con Juan Carlos, no porque a mí me habían votado, como se dijo que ellos me votaron en la madrugada, no, fue por culpa de Juan Carlos. Fue por culpa de Juan Carlos porque él se toma atribuciones como siempre. Por eso es que ustedes dicen, tu hermana dice que es una mitómana porque siempre has mentido, y ella no les mintió a ustedes en la cara diciendo que la casa no estaba en Perú. No, sí, por eso, yo a Milena tampoco es que le dije a todo lo que me cuente. Cuando ella de 31 de diciembre estaba en Perú. No, o sea, porque una persona dice que otra persona miente más, no te convierte a ti en una persona que te manejas con la verdad. A nosotros nos ha mentido, y eso es algo que, y nos ha mentido, y nos ha increpado, nos ha arrestado y nos ha dejado además como mentirosos. O sea, ahí está todo el círculo vicioso, ¿no?, que ya se lo vi. Entonces, ahora cuando ponen la misma cara que ya le vi cuando mentía cerca de nosotros, poco o nada le creo, pero algo también, pero algo tiene que haber de lo que te conoce, ¿no? Cuando yo estaba con ustedes en la asada, Juan Carlos entró al cuarto, obviamente, que estaba molesto, porque Gigi estaba en contra de que Milena le había mentido. Milena me escribía también de que, obviamente, no le gustaba la respuesta a Gigi, porque a ella siempre le gusta que le den la razón, porque si no, la dan sus muchos enemigos. Entonces... Sí, se peleó con Gigi ese día que vino. Sí, terminaron las cosas, creo que ni se dijo chao cuando se fue, ¿no? No, sí. ¿Sí te dijo? Ay, bueno. Educada siempre. Exacto. Arrebazada y maleducada no. Pero no podemos aparecer con un dedo, Rodrigo, porque ya prácticamente me están diciendo de que, o sea, la están amenazando por mi culpa. La estaban venenando yo en su casa. Pero si a mí me llaman a amenazarme y en la amenaza mencionan a la persona que están defendiendo, no tengo mucho que pensar, es una regla de tres simple. No, Rodrigo, porque solamente si ustedes escuchan el audio, dice, mi sobrino, ahorita lo voy a hacer acá, y suelta a tu hermana. O sea, mañana me llaman a mí diciéndome, suelta a tu hermana Milena. Entonces, fue Milena la que me ha... Fijo, fue Milena la que me ha traído a llamar. No, Rodrigo, o sea, hay que poner... Hay que investigar. Sí, está bien, está en todo su derecho de mandar. O sea, tú crees que ese audio era trucho. Pero hay que llegar a la verdad. Empezando porque el que hablaba decía que era peruano, ¿no? Y tenía una voz que era de cualquier lugar menos de aquí, ¿no? Nosotros reconocemos a las personas que son nuestros compatriotas. Bueno, el acento. Omar, vuelves a hablar de ese volumen y te arranco la cabeza. Seguimos, seguimos. Con todo cariño. Seguimos, esto nunca pasó. Esto nunca pasó. Bueno, entonces, ¿no? Eso ya es una constante que hemos visto. ¿Lacy? Claro, lo que pasa es que, Rodrigo, yo no voy a mandar a alguien de... Este, qué manos, qué manos, nómbranos. No, Rodrigo, no, porque ahorita por lo menos ni siquiera nuestros objetivos es Milena. Vivimos pensando que... No, yo no sé ni qué es la vida de ella. Hace mucho tiempo recién que si a mí no me mandan los pantallazos yo ni enterada de lo que ella estaba publicando, ¿por qué no paro hurgando la vida de ella? ¿Por qué no me interesa? Ahora, el hecho de que no se van a odiar porque también, o sea, no sé, ella te puede haber aconsejado algo o puede llevarse mal con Ítalo. Esto siempre ha sido así, pero llegar a las amenazas de muerte. Ahora, hay mucha gente, y ya que tienes a Ítalo ahí al lado, que me escribe y me... No me dicen, no digas mi nombre, no quiero meterme en problemas, pero yo vivo cerca de la familia de Ítalo. La familia de Ítalo tiene un trato que Greicy lo conoce y lo debe saber y lo puede estar tapando y en ese lado Milena podría tener alguna inseguridad porque dice que hay gente que rodea a Ítalo que se manejan con agresividad. ¿Eso es todo cierto? Rodrigo, acá literalmente, o sea, ustedes han visto a Milena en televisión, ella siempre ha sido una persona agresiva y se ha mostrado como tal. O sea, siempre ha dicho las cosas... Greicy, pero yo también te quiero decir una cosa, Greicy, te quiero decir una cosa. Tú te metiste con su hermano, tampoco la ve y vas a sacar barata, ¿no? Con su esposo, siendo su hermana, en su casa, también lo negaste, también pusiste la misma cara de mentirosa, de cine, que no tiene sangre en la cara, que ya tenemos todos esos audios. Lo que pasa es que ustedes dicen las cosas porque ustedes no saben más allá de la realidad. Ustedes solamente saben lo que Milena les fue y les contó y punto, ya está. Entonces, siempre hay dos versiones para la realidad. O sea, ustedes nunca han escuchado a la mía porque siempre yo he tenido miedo, porque siempre a mí me ha dado temor, yo no sabía manejarme las cámaras. Para mí era literalmente, era algo que como que me asustaba y siempre estaba escudada a poder responder, era respondona. Yo no sabía dominar lo que era el asunto de la televisión. Pero eso no me hace una delincuente. Eso no me hace llamar a las personas y decirle, anda, amenázala, anda y dile esto, o yo envenenarla. O sea, eso ya está jalado de los pelos de verdad. No, pero excusar que como uno no sabe manejar la televisión, entonces se maneja con mentira, con impunidad, tampoco es una buena salida, ¿no? De repente en su momento sí, era parte de mi inexperiencia. De repente no sabía lo que se me venía encima. Pero yo tarde que temprano, Rodrigo, yo ahorita como les dije, yo lo voy a tomar de manera legal porque a mí no se me va a acusar porque sí, porque estamos mal, porque esto, entonces todo lo que le pase a ella va a ser mi culpa. Entonces mañana más tarde Dios no quiera, Dios no quiera porque nunca le he deseado el mal a nadie, ni a ella, ni a nadie. O sea, le pasa algo y es mi culpa directamente. Juan Carlos dice, llevándolo al lado de él, Juan Carlos dice, que él los elimina, los borra y ya está. Pero si yo se los mandara, diría, ah, ok. Pero no decir, ah, no, es culpa de ella porque ella tenía mi número de teléfono. Gigi, me gustaría escucharte porque cuando tú pones esa cara y te quedas tan callada es porque ahora vienes con más fuerza. Estoy esperando que termine de entrevistarla porque con todo cariño estoy en todo mi derecho de no creer nada de lo que están hablando. Justo ahora resulta que te querían envenenar o que envenenaste y tal. Justo ahora ya te quieres regresar a Perú después de que casi poco más y no te fuiste nadando, a los niños, que lo dije en su momento, de una forma peligrosísima, te vas allá. Justo ya sabes que en Estados Unidos no es como a Lima que tienes la mamá, el papá que te ayude. Y ahora resulta que te estás quejando porque no tengo con quién dejar a mis hijos y no sé qué y no sé cuándo. Déjame terminar, ya te escuché hablar a ti 300 horas y seguramente ahora como ya se viene la segunda parte, porque ahora ella está diciendo, usted nunca me ha escuchado a mí. Veinte veces hemos tenido sentada acá arrepentida, sin estar arrepentida, mintiéndonos y mentir, al igual que tu hermana Milena. Ojalá que yo esté bien, porque ojalá que esas amenazas no sean verdaderas y ojalá que no pase a mayores. Pero yo soy de las personas que para mí esto es un cuentazo y que nos están viendo la cara a todos. Y bueno, a nosotros nos encanta, nos fascina porque nos dan contenido. Pero no te creo nada ni a ti ni a Milena. Muchas gracias. ¿Hay algo más que quieras decir, Greicy? No, no, de verdad que me parece mal el actor de Gigi, porque obviamente ella no tiene que lanzar para ningún lado. Por mi lado, acá no hay ningún cuentazo porque no se me está recriminando de loca. Se me está diciendo literalmente que soy una asesina. Entonces, eso yo creo que ya, si es broma, es de muy mal gusto. Pero ya ella, o sea, literalmente ella ya. Sí, Gigi, estás en toda la razón. Estuvo mal de haberme venido. No tomé las precauciones del caso. Pero literalmente, o sea... Pero ya vienes a contar tu parte. Ya llegas a Perú para contar tu segunda parte. Yo dije que iba a tomar acciones legales. ¿Y qué ibas a contar tu parte? Te escuché perfectamente ayer en el programa de Magalio o antes de ayer, no sé. Ahí está calentando motores. Claro, está calentando motores de bien. Pero yo no me he ido ni a ella, ni a Juan Carlos, ni a nadie. O sea, yo no me he ido a nadie. Está bien, igual acá es de bienvenida. Acá te esperamos para escuchar tu... Mi actor es así. O sea, yo voy a reaccionar de la manera más apropiada, porque es que yo tengo tres niños. Donde a mí me metan presa, ¿esos niños qué? A ella no le importa porque simplemente ella a mí me odia, entonces obviamente odia a mis hijos. Entonces, yo tengo que responder por el bienestar de ellos. Es por ello que no me parece que ella va a ir a ir a... Milena, también tú tienes que entender que los hemos visto diciéndose tantas cosas, y luego abarazadas, y luego se pelean... Y nos han mentido mil veces. Y justo ahora, como tú estás regresando, sabes que también hay gente... Hay una biografía de por medio. Hay una biografía de por medio. Tú estás regresando, entonces, si yo no hago un escándalo, ¿quién me va a venir? Ya no me voy a meter con ella y en el sierra, que de repente ya está el día en sus pagos. Ya no me voy a meter con mi hermana, porque está lejos. ¿Qué voy a decir? Ah, pero mi hermana viene. Si mi hermana viene y ella tiene trabajo, va a pasearse ahora por todos los problemas, ahora va a decir que va a contar su verdad, y yo promociono mi esto. Pasa un tiempo y nos volvemos a amistad y la gente se olvida. Porque de eso han llenado la canasta durante mucho tiempo. Y nosotros felices, ¿sabes? Porque nos dan contenido. O sea, tampoco los estamos recriminando ni nada, porque nosotros estamos... Pero tenemos derecho y mucha gente que piensa así a no creerles a ninguna de las dos. Y obviamente que los entiendo, porque tenemos, obviamente que no es su salvoconducto, como que no es muy bueno, por el hecho de todo lo que ha pasado en nuestros 11, casi 12 años. Obviamente los entiendo y los comprendo, créanme que los comprendo más que nada. Pero esa es la realidad, Gigi. El tiempo lo dirá, como siempre el tiempo lo dirá. Pero el lado de mi opinión, o sea, no puedo seguirte, no puedo seguir el hilo ni la conversa de algo que no creo. Estoy en mi derecho, así como tú estás en tu derecho de contar tu versión, y Milena también, y tal, todo es válido. Y el público... El público también le piense lo que quiera. Yo pienso como Gigi, yo pienso como Gigi. Yo no le creo, sino que ahora ha aprendido a mentir mejor. Hay gente que dirá, no, la verdad que sí la veo sincera, Milena de repente no está mintiendo, está inventando. Como opinión. Hay gente que no le creerá ninguna de las dos. Claro. Esto es así, ¿no? Y es la opinión de cada uno y es respetable. A ver. A ver, a ver, a ver. Ítalo, que está a tu lado, quiero preguntarle si tiene una investigación con una tienda de electrodomésticos que está involucrada en la Fiscalía del Perú. Eso te lo puedo responder yo, porque yo soy la que lo metí en ese problema. Te lo puedo responder yo. Es bueno. Bueno, eso fue de una de mis mejores amigas, que ella me dijo, amiga, por favor, lo que pasa es que en mi lugar de... En mi casa no entran algunos electrodomésticos que quiero comprar, entonces necesito, por favor, que me des tu identificación para poder que llegue a tu casa, porque en manzanas no llegas y no llegan en calle, no sé qué. Yo le pedí, por favor, a Ítalo, porque yo en ese momento estaba en un taxi yéndome, creo que a un programa, y le dije, por favor, amor, le digo, lo que pasa es que Stephanie necesita esto, puedo dar tu número de DNI y eso. Me dijo, normal. Entonces, le di su identificación de él, todo eso, y en ese momento le llegaron dos electrodomésticos, supuestamente, de mi amiga. Ahora, resulta que, bueno, literalmente, su hermano de ella era el que estaba haciendo todo este tema, y yo involucré tontamente a Ítalo. ¿Qué es todo este tema? O sea, la compra de los electrodomésticos. Sí, su hermano era el que tenía, o sea, con otros amigos, como que era una cadena de ellos, de ellos, entre varios. Clonaban tarjetas. Él puede entrar al Perú. Clonaron tarjetas. Ítalo, ¿puede entrar al Perú? Sí, clonaban tarjetas y compraban cosas. Obvio, que sí te puedes entrar al Perú. Claro, claro, yo puedo entrar al Perú, ese caso ya está resuelto, porque la mamá, la chica, ya... Yo le mandé los papeles que me llegaron. Pero estás incluido en una información de clonación tarjetas, ¿no? Sí, se lo mandé. Mi disculpa. Siempre en cosas turbias todo, ¿no? ¿Cómo, cómo? ¿Qué? Pero acá lo que me indica es que esa investigación aún continúa, y tú estás involucrado, pues, dentro de esa investigación. Claro, pero a Ítalo lo sacaron porque Ítalo no estaba como investigado. Ítalo era... ¿Cómo se llama eso? O sea, él tenía que ir a dar su testimonio, manifestación, nada más. Era parte de dar una manifestación dentro de la investigación. Bueno, ¿qué quiere decir Ítalo? ¿Qué tal, cómo estás? Hola, Ítalo. La verdad es que yo no tendría por qué hacer esas cosas. Yo en ese tiempo estaba trabajando en la municipalidad, y sí, le hice un favor a la amiga de mi esposa. Lamentablemente me metieron en un problema muy grande por darle mi DNI y llevar a las cosas a la casa, porque la conocemos, no le hicimos de mala intención, pero lamentablemente a veces uno se mete en cosas puntas, por simple haber hecho de hacer un favor y nada más, eso fue todo. Y ya hablaron con el abogado, la señora ya creo que ya está viendo el tema de ese caso, y nada, yo sí puedo ingresar a Perú. Y eso no, no me, o sea, si yo hubiera hecho esas cosas, hubieran salido mi nombre y todas esas cosas, y no estuviera acá, estuviera preso prácticamente, no tendría por qué hacerlo. Tengo dos, tres hijos de los cuales trabajo honradamente, me ganan mi sueldo honradamente, con el sueldo de mi frente, y ya está, o sea, no tendría por qué hacer cosas que no me caben, que no me inculcaron a mí, porque a mí me enseñaron valores, y ya está, es simple. Ahora, ¿cuánto tiempo van a estar separados desde que Milena vuelva a que tú regreses? Gracie, Gracie. Desde que Gracie, perdón, vuelva. Mira, la verdad es que yo no quiero hablar del tema de Milena, porque la verdad, a mí, si señora no me suba ni me resta, o sea, ella a cada rato de que habla con su hermana, me mete a mí, me dice, adefenso, consulta, entonces, yo no, a mí me enseñaron a respetar mucho a mi madre. Es que ella dice que no le gusta la forma como la tratas, o utilizas a su hermana, o no sé, ha visto muchas cosas a lo largo de la relación, y de las actitudes que tienes tú y tu entorno que ella denuncia. Rodrigo, yo tengo una relación con ella, como todos tenemos una relación, tenemos altas y bajas, la cosa es mantener, ¿cómo mantienes tú tu relación? Si yo algún día termino con mi esposa, seré en un término bueno porque tenemos hijos, ¿y ustedes están conscientes que si Greicy, por la forma que entró a Estados Unidos, si viene, no va a poder volver a entrar? Ya lo saben, eso, ¿no? No lo saben, o sea, si voy voluntariamente, no me castigan. Yo ya averigüé. Ella no sabe. Ah, o sea, los ilegales que regresan a su país, después pueden entrar felices de nuevo a Estados Unidos. Ya averigué. ¿En dónde se averigüó eso? Qué suerte. Lo que pasa es que si salgo voluntariamente... Todos regresan felices para Navidad y de ahí vuelven, que le pongan de nuevo la visa para saludar a la familia, qué práctico sería. O sea, obviamente que tienes un castigo, pero no largo como lo suelen hacer de 10 años. Oye, pásame ese contacto de guanas. Está en un, por si acaso, que sí, posiblemente yo me vaya para Perú. O sea, todavía no es que al 100% mañana me voy. Estamos viendo, estamos analizando las cosas y obviamente quizás ni me vaya. Quizás nuestra vida cambie acá y nos quedamos acá y ya está. Así es la vida. La vida está lista para tomar decisiones. O sea, no tienen una decisión. O sea, ayer dice que se va a regresar y hoy día la están pensando. Tú dices, la vida está para tomar decisiones, pero también depende de cómo la vienes. Y la vida está lista para tomar decisiones. Y tú tienes que pensar qué decisión vas a tomar. Y si la tomas bien y si la tomas mal, aprendes de ella. Así prácticamente. Claro, pero como ayer... Como yo coach. Sí, pero como... Como ayer Gracie decía con tanta seguridad que ya había una decisión tomada. Nos sorprende eso. Y hoy día ya no, ahora la están pediendo. Claro. No, no, no. Pero lo envuelve tan bonito que te parece que nos estás echando la charla. Como dice la guía. Te va a gustar que te ponen sus por y sus contra. O sea, de igual manera se sigue saludando porque igual mis hijos están tranquilos. Pero obviamente que es por ellos. O sea, literalmente es más que todo por mí porque a mí me gusta trabajar. Entonces, yo quedarme de brazos cruzados como que acá no me gusta. Eso sí, ella sí me ayudaba. No puedo decir nada. Ella me ayudaba muchísimo cuando estábamos en Perú. Venía a sus jueces por internet. Y eso es lo que me gustaba de ella. Y lamentablemente acá no lo puede hacer. Quizás sí, pero acá no lo puede hacer porque tenemos tres hijos. Ella los manda al colegio. Yo me encargo de trabajar. Y el que se pone tal responsabilidad soy yo. O sea, no le entiendo muchísimo porque ella extraña eso. También tiene a sus amigos, se trabaja sola. Entonces, yo soy... Y acá también no importa. No, pero en Estados Unidos, si los dos van a trabajar y tienen tres hijos, haberlo pensado, porque contratar a una niñera, olvídate, tiene que ser magnate. Pues no, o sea, es carísimo, se cobra carísimo. Acá se paga semanal. Acá cobran semanalmente 100 dólares. Ya, entonces, al final trabajas para pagar a alguien que cuida a tu hijo. Entonces, ¿cuál es el objetivo de irte a otro país? Exactamente. Con hijos, sin nada, bajo la manga. Por eso te digo, yo los vi de una manera que yo pensé que el riesgo iba a valer la pena. Pero veo que las decisiones ustedes las toman sobre la marcha y ahí están los resultados. Entonces, lo que necesitan... Yo creo que las decisiones que ahora sí tomaremos sean decisiones a conciencia, porque ya no podemos... Tenemos tres hijos y, la verdad, yo estoy muy feliz, muy contento, porque siempre doy todo por ellos, doy todo por mi esposa, porque se envíen, por darles una sonrisa. Y bueno, como te digo... Y las cosas no son nada más que necesitan, en otro país, sin papeles... Siempre lo... Si acá es difícil, imagínate... No sé por qué hay gente que les miente y que les dice cosas que no van a pasar. Eso depende de la situación, la coyuntura y el momento. Este país es maravilloso, pero este país, como te da, te quita también. ¿Me dejo entender? Es que es todo gratis también. Estás elegante. Este país te enseña a valorar, a valorar mucho a la familia, te enseña a valorar las cosas. Te llame amor. Porque no es fácil. O sea, acá no existe la familia, acá no existen los amigos, acá estás solo, prácticamente solo. Me dejo entender. Y si tú no remas, pues lamentablemente, si tú no quieres... Pero mira, por eso te digo, mira todo lo que remaron para morir en la orilla. Ahora, paren todo, por favor, paren todo, porque está en el teléfono Milena Zárate. Milena quiere decir algo. Bueno, Milena, bienvenida. Buenas tardes. Hola, Rodrigo, buenas tardes. Gigi, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bienvenida, Milena. Ahí está tu hermana. Ahí está tu cuñado. Y ambos se vienen acusando, bueno, ellos defendiendo, esa vez no acusando, de algo que tú has dicho públicamente, con un audio que claramente está dirigido a amenazarte si te metes con ellos. Entonces, por regla de tres simple, como le digo a Gracie, tú has tenido que denunciar. Ahora, esta duda, esta coincidencia, este lanzamiento, esta vuelta de tu hermana, hace que muchos no crean. Y ella ahora te está acusando también de esto, de armar todo esto para tener publicidad. Queremos escucharte. A ver, Rodrigo, mira. Una cosa simple. Yo, de mí pueden decir muchísimas cosas. Efectivamente, no soy perfecta. He cometido muchos errores en mi vida. Pero algo sí, que cada vez que yo he tenido que defenderme o he tenido que denunciar algo, nunca lo he hecho sin pruebas. Jamás. Y menos una cosa de estas tan grave. Ahora, sí, dio la casualidad. Pero dio la casualidad más bien por parte de estas personas. Yo hago mi lanzamiento, que lo vengo anunciando hace un montón de tiempo y estoy en todo mi derecho de hacerlo porque es mi vida. Y yo veo si la meto en un comi, en una serie, en un libro, donde yo quiera. Hago el lanzamiento y automáticamente recibo esta llamada. Yo tengo cámaras en mi casa, la estoy exponiendo. No fui a una comisaría, no, porque en una comisaría se podía prestar para muchas cosas. Fui directamente a la DININCRI, donde pueden levantar llamadas que de efecto lo van a hacer. No es la primera vez que yo recibo llamadas. Es así, de ver si has hecho un fraude con esto, ¿no? Exactamente, exactamente. Ahí está el detalle, exactamente. Entonces, yo voy, ¿sabes por qué? Porque yo soy una mujer sola en este país con mi hija. Y yo no tengo enemigos de nadie. No tengo, no soy una mujer millonaria, no ando con seguridad ni nada. Lo tengo que hacer porque es algo grave. Lo tengo que denunciar como tú denunciarías en tu plataforma, que son tus redes, que es tu programa de televisión. Yo no tengo programa de televisión, pero tengo redes sociales y tengo la voz para hacer una denuncia de esta magnitud. Aparte, no es la primera vez que yo recibo una llamada de esta. Jamás, mira, Rodrigo, yo me sentaría a decir algo que yo no tenga cómo probarlo. Todo lo que Gracie está diciendo, que lo estoy viendo, yo tengo cómo desmentirla. Yo tengo todas las conversaciones desde que ella se fue de este país y desde antes de que ella se vaya de este país. Todo lo que yo he dicho, todo tengo cómo demostrarlo. Todo. Es más, cuando ella se quedó en México, la persona que la ayudé fui yo por intermedio de ustedes. Y eso lo sabe tu productor. Y yo tengo cómo probar absolutamente cada palabra de la que yo digo. Entonces, si yo denuncio esto, Rodrigo, y no he aceptado sentarme en ningún lugar, ¿sabes por qué? Porque aquí está en riesgo la vida mía y de mi hija. No es la primera vez que esta familia me amenaza. Cuando yo la saqué a ella de Barrios Altos, me amenazaron de muerte. Y ella lo sabe cuando me la traje a mi casa. Duré un mes andando con mi pareja, que en ese momento andaba armado. Todo el mes yo no manejaba mi carro. Y ella lo sabe. Y yo tengo pruebas de todo. O sea, yo no voy a mentir en algo tan grave como es la vida de mi hija. Porque la vida de mi hija la voy a defender con mi propia vida. Crean o no, es así. Y si yo me puse en manos de la policía, a que levanten mis comunicaciones, a que levanten las comunicaciones de los teléfonos que yo he mostrado, es porque justamente estoy defendiendo la vida de mi hija y estoy en todo mi derecho de hacer esta denuncia y acusarlos a ellos porque no es la primera vez que yo recibo una amenaza por culpa de ellos. Yo no sé qué clase de persona es Ítalo porque yo al final nunca he terminado de conocerlo. Y se lo digo ahorita que está Ítalo ahí. Si yo he tenido tantos problemas con Ítalo, es porque ella me ha envenenado toda la vida en contra de Ítalo. Y yo tengo todas las conversaciones de ella diciéndome todo lo que Ítalo le hace. Entonces, si yo me he peleado con Ítalo y con ella, ha sido por la vida que Ítalo supuestamente le da, porque yo la verdad ya a estas alturas ya no sé qué clase de monstruo es esta persona. ¿Y alguna vez te comentó si Ítalo le pegaba? Yo tengo todo, Gigi. Yo tengo todas las conversaciones. ¿Tú crees que yo con una mujer de esta yo no me voy a cuidar las espaldas? Yo me estoy preguntando directamente. Sí, sí, claro que sí. Sí, ella me lo ha dicho. No solamente por mensaje de texto. A mí, no solamente a mí, sino a mi hermana, a mi hermano, a mi mamá. La vida de ella matrimonial la sabe toda la familia porque ella se corta una uña con Ítalo y lo sabemos todos. Y por eso fue que yo decidí alejarme de ella, porque yo estaba hasta la coronilla de sus problemas allá en Estados Unidos. Y cuando ella me dijo a mí que se iba para Colombia, yo le dije, no, sea descarada. No se va a ir a la casa de mi mamá a arrimarse mientras su marido se está echando aire allá en Estados Unidos. Eso no se hace. Le dije, ¿sabe qué? Yo dejo las cosas hasta aquí con usted. Yo la llamo para saber de los niños. Y yo tengo pruebas de eso. O sea, yo no estoy hablando por hablar. Yo tengo cómo comprobar lo que estoy diciendo. Y a partir de ese momento, yo dejé de hablar con ella. Ella sale diciendo que yo la acoso. Creí se parte y se dobla de la risa ahí mientras... Pero qué bueno que se parte porque yo tengo todas las conversaciones con ella. A ver si se va a partir de la risa. Mentirosa, es una mentirosa porque ella nunca me dijo a mí, ay, hasta ahí quedó nuestra comunicación. Porque ella era la misma la que me decía que no me viniera a Estados Unidos porque la amiga no sé qué le pasó y no sé cuánto le pasó. No, no me cambié. Es una gran mentira porque yo a ella le comenté cuando ella le dio. No voy a hablar con ella, Rodrigo. Yo estoy hablando con ustedes. Yo estoy hablando con ustedes, Rodrigo. Yo no quiero hablar con esta persona. Ahora, Milena... Yo tampoco quiero hablar con ustedes. Yo estoy hablando de lo que es. Yo estoy diciendo, Rodrigo. Milena, y no puede ser en esa biografía que tú vas a sacar, los únicos perjudicados no creo que sean solamente Milena, porque Milena tenía un cómplice bastante mayor en ese momento que... Gracie, perdón, tenía un cómplice bastante mayor en ese momento que hay mucha de esta información que no le debe convenir que salga y no debe buscar que sea en público. ¿No será que hay una persona que para despistarte te manda a amenazar para callarte porque a esta persona también la vas a arrastrar y luego tiene maneras de llegar a despistar? Quien esté involucrado lo va a decir la policía. Por eso yo fui a hacer la denuncia, llevé todas las llamadas que a mí me han hecho, llevé todos los números de los que a mí me han hecho. Quien salga involucrado me importa un pepino. Yo acá lo que estoy defendiendo es mi vida, mi integridad. Y los acuso a ellos directamente. Que me diga la verdad. ¿Por qué? Entonces ahí hablamos, pero legalmente. Ahí hablamos legalmente. Yo les voy a decir una cosa. ¿Qué pasa si cuando la policía comprueba que Gracie no tiene nada que ver en este cuento? ¿Qué pasaría? Porque no es, ¡ay, perdón! Bueno, no seamos así todos. No, no, no. Que tome las acciones que tenga que tomar como las estoy tomando yo y como siempre lo he hecho. Claro, porque lo que tú has hecho también, como digo, no es algo tirado de los pelos. Si te llaman, te amenazan y te involucran a ella, vas y de nuevo. Obvio, pero porque aparte hay un antecedente. O sea, aparte no estamos hablando que es que acaba de ocurrir. Es que ya hay un antecedente donde ellos me amenazaron. Donde yo tuve que llamar a la policía para que me sacaran de la casa de esa tipa y de ese señor. Porque si no me mataban a golpes toda su familia. Y eso está registrado en esa comisaría del centro. Yo lo tengo, es más, yo tengo la copia de esa denuncia. Milena, ¿a ti alguna vez Gracie te comentó que efectivamente en New Jersey la votaron de la casa? ¿Y Italo la votó de la casa? Claro. No, te lo contó Juan Carlos. Claro que sí. Te lo contó Juan Carlos. No, yo lo tengo por boca de ella. Yo tengo todas las conversaciones con ella. ¿Y por qué lo niega Gracie entonces? Que eso no es verdad. Mentira, eso te lo contó Juan Carlos. Porque toda la vida. Eso te lo contó Juan Carlos. Toda la vida y todos los problemas que ella ha tenido con Italo. Y Italo sabe porque cada vez que yo llamo a Italo, cada vez que yo llamo a Italo, siempre que yo lo llamo a Italo es porque ella me llama a mí a contarme sus peleas con él. Y yo salgo en defensa de ella porque ella pone su cara de mosca muerta de yo no fui y mete a los niños. Y obviamente yo la defiendo, como siempre lo he hecho, como siempre me he metido en problemas por culpa de ella. Ese es el gran círculo vicioso que ha habido siempre aquí. La persona que le he dado la mano, Rodrigo, en todos estos años he sido yo. Yo, porque ninguno de ustedes lo ha hecho. Lo he sido yo. ¿Y qué es eso del veneno? Acláranos eso del veneno. Ya, lo del veneno es algo que ellos a mí me daban y no lo digo porque ella me lo dijo, no, efectivamente no. ¿Sabes quién me lo contó? Me lo contó la hermanita que andaba con ella. No sé si ustedes recuerdan cuando yo me senté con ella frente a frente. No sé si recuerdan esa entrevista con ella, la primera vez que yo me senté con ella, donde nació la palabra cínica. Ale, pero a mi madre. Ella andaba, claro, ella andaba con una hermanita diciendo que era Francesca. Yo los invito para que la busquen a ella y a la mamá que estuvieron en mi casa después de que la defendieron a capa y espada. Estuvieron en mi casa y ellas fueron las personas que me solicitaron esa información. ¿Por qué? Porque resulta que cuando yo estaba embarazada, yo estuve hospitalizada casi siete veces en la clínica. Y allá hay registro de esto porque yo estoy en la misma clínica de toda la vida. Y los médicos no sabían el por qué yo me enfermaba tanto del estómago. Y yo tampoco llegué a enterarme. ¿Cuándo me llegué a enterar? Cuando pasó todo este problema, estas señoras salieron de problema con ella que desconozco el por qué. Se lo tendrían que preguntar directamente a ella. ¿De qué forma te envenenaban, Milena? No sé. Me daban... No, no me envenenaban. ¿Pero si Milena dice que ni cocina? No, me daban algo. Ellos no sé si en el jugo, en la comida, en lo que fuera. Donde a mí siempre me ponía mal del estómago. Donde yo terminaba vomitando. Donde terminaba mal de mi estómago. Y como estoy embarazada... No hay nada. Milena, ¿por qué una tercera persona te dice tú ya le crees? O sea, tú siempre que dices que tu hermana era capaz de envenenarte. Y a pesar de esto, todos estos años la has apoyado y tal. Yo lo único que te voy a decir es que yo accedí a que ella ingresara a mi vida por esos niños, como creo que ustedes lo tienen. Pero con todo y envenenamiento. O sea, tú ya sabías lo del envenenamiento. Sí, efectivamente. Ahí eres un ver de luz, Milena. O sea, me envenena, pero yo la voy a traer a mi casa. Yo les quiero recordar algo a ustedes, por si no lo recuerdan. ¿Se acuerdan en el programa que ustedes tenían en Latina? La vez que ella se sentó acá en mi casa, que dijo que tenía cáncer. Que vino con su hijo. Pero eso todos nos han mentido en algún momento. Es bien difícil de verlo. Pero quiero que recuérdese esto. Recuerda que yo tengo cámaras en mi casa, Gigi. El problema es que con ella yo siempre he tenido que protegerme de esta manera. Porque es una persona tan mentirosa y manipuladora que yo tengo que protegerme. Pero ya, pero... No, lo que pasa es que tú te estás hablando de que prácticamente te querías matar envenenar. O sea, qué buena eres. Pero yo te digo una cosa. Por eso recuerdo este capítulo. Porque cuando ella vino acá, ella vino de frente con su hijo delante. Y yo no soy una persona incapaz de cerrarle la puerta a alguien, a alguien que viene con un niño y viene diciéndome que se está muriendo. Aunque te haya envenenado. Pues así soy yo, Gigi. Pues así soy yo. Tanto así... O sea, pones en riesgo a ti misma y a tu hija teniendo a una supuestamente criminal que es capaz de envenenarte. Pero si me llega diciendo, pero si me llega diciendo que se está muriendo, que la perdone, por favor. Porque a mí me quieren envenenar que se mueran. O sea, te están envenenando. Te quieren matar, Milena. Estamos hablando de palabras mayores. Ya no es solamente que te quitó el novio del esposo. Mira, y después de esto justamente la volví a recibir. ¿Cómo te parece? Me parece que estás loca. ¿Cómo se te ocurre aceptar a alguien en tu casa que pone en riesgo a tu hija? Sí. No es capaz de envenenarla. Pero hasta el día de hoy es que yo puedo llegar a abrir los ojos con esta manipuladora cínica. Hasta el día de hoy es que yo puedo abrir los ojos. Ay, Milena, ahora resulta que a ti te toman el pelo. A la reina del carrusel le dieron cuenta. No, no es a la reina del carrusel. Lo que pasa es que yo siempre he tenido que tener pruebas. Porque yo siempre he estado rodeada de este tipo de gente. Ahora, ¿por qué aquí me dicen... No solamente es mi boca, es pruebas. ¿Por qué aquí dice que la Gracie dijo que sus hijos les hacían bullying en el colegio y ahora ha dicho que sus hijos están tranquilos? No entendí eso. No, no, no. A mi hija la segunda... O sea, tranquilos, obviamente, porque están con nosotros. A mi hija la segunda le hacen bullying en el colegio. Y a mi hijo el mayor, como Milena lo sabe, porque para Milena también hasta mi hijo era un niño enfermo, que no era un niño mentalmente bien. Qué bueno que yo tengo conversaciones de todas. En el grado de autismo, grado uno, ¿cómo se llama? Entonces, me le hacen bullying por el hecho de que él a veces no entiende ciertas cosas. Entonces, es por ello que como que hay cosas frustrantes que para mí es como que molesto porque soy la mamá. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Estoy asombrado de la cantidad de mensajes que estoy leyendo que me hablan pésimo de Ítalo y del entorno de Ítalo. Aquí los tengo. Aquí los tengo. Y que ellos vivían por Leo Velarde, dice. Sí. León Velarde. León Velarde. Es que me puso Leo Velarde, no León Velarde. Y a ella misma. Y a ella misma. Por eso la boté de mi casa. Porque después de que yo arriesgué mi vida, volvió con él de nuevo. Después de que la tuve en mi casa seis meses viviendo bajo mi techo, volvió con él de nuevo. Y yo me cansé. Me cansé. Ahora tú estás al lado de él y me he dado cuenta que cuando te pregunto algo, no, yo voy a responder. No, yo lo metí en esto. No, yo no sé qué. Estás así que pareces que estuvieras sometida, pero con gusto, ¿no? Bueno, ahorita no está. Ya se fue. Ah, ya. Ya se fue a trabajar hace rato. Estoy escuchando lo que ella está diciendo. El día que yo me voy de la casa a la hora última de la casa de Milena, ella me manda a seguir con la expareja, con el tipo este que trabajaba en el spa. En la peluquería. Ella me manda a seguir con él. Ella no me dice absolutamente nada. Nosotros tenemos un suceso de que yo le dije que, por favor, de que si podía llevar a mi hijo, porque tal vez ella no lo podía recoger del colegio, y que, por favor, si lo podía llevar al spa. Me dijo que no, porque la expareja no soportaba a los niños y no soportaba a mi hijo. Entonces me dijo que no. Me pareció muy extraño porque ella no me decía nada. Cuando yo llego a la casa, se desató, como siempre lo es Milena, de que el que grita, el que eso, obviamente me asustó. Me asustó bastante porque estaba bañando a la víctima. Me asustó bastante. Y silencio porque estoy hablando con ellos, no estoy hablando con usted. Estaba bañando a mi hija y ella se metió al baño. Me insultó. Sí, con gusto. Literalmente aterrada porque yo estaba con mi hija. Aterradísima. Y si la primera vez ya pudo, ya pudo meterse conmigo en el baño, casi prácticamente a matarme con unas tijeras. Yo dije, esta mujer me va a matar acá. Ay, pobrecito. Y de la perenil. Porque yo a ella la creo capaz de eso y muchas cosas más. Porque cuando se vuelve loca, se vuelve a matar a quien se va. Pero ¿por qué, Gracie? ¿Por qué dice Milena es capaz de eso y de muchas otras cosas más? Y además te ha perdonado esa y muchas otras cosas. ¿Por qué me quiso matar con las tijeras? Porque ella misma lo contó a ella. ¡Qué linda! Que la quise matar. Entonces imagínate, uno nunca sabe. Y Gracie, ¿qué es eso que tú dices que nadie sabe y que todavía y estás por contar? ¿Cuál es el episodio? ¿Qué situación eran así que no la puedes comentar a pesar de todo lo que te ha dicho? Es que lindamente, por lo menos yo no me llamo Katy Villalobos que le voy a pagar mil soles para que... No me importa, yo los he cobrado y con gusto. Esperamos un ratito, perdón, 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 perdón. ¿Qué cosas? No sabemos de qué están hablando. Le voy a cobrar mil soles porque no me llamo Katy Villalobos. ¿Qué cosas? Aclara eso. Es que ella lo dijo. Bueno, Katy Villalobos contó un episodio que dijeron, ¿qué es el episodio más loco que te ha pasado en la vida? Bueno, una vez que Milena dijo, si quieren que llore, págame mil soles. Y si no, no voy a llorar cuando estaba el problema conmigo. Entonces le pagaron porque ya ese día terminó llorando. Yo te doy 500 y me dice quién es Katy Villalobos. No, es una reportera de espectáculo de América. Sí, sí, es su nombre, sí. Entonces, obviamente, yo no me llamo Katy Villalobos, no le voy a pagar porque no la quiero ver llorar. Ya basta, la he visto. ¿Y a ti quién te contó eso? ¿La misma Katy? No, ella lo contó en un programa, en el programa de Dayanita, si no estoy mal. ¿Y qué tiene que ver acá eso? Todas las redes sociales lo han sacado. Entonces, obviamente, que ya sabemos que ella también se ha mofado con todo este problema, porque a la final es la que ha salido ganada. Yo nunca lo he negado. La otra parte del problema. Yo creo que ni siquiera, yo creo que ni siquiera a esa persona le interesa nuestra vida. Que sí, que es la mujer. Y yo le voy a decir una cosa. Yo nunca he negado, yo nunca he negado que yo he lucrado con esto y lo haría 50 mil veces más, porque era una manera de que ellos me pagaran a mí todo mi sufrimiento. Y si lo tenía que hacer y lo tengo que volver a hacer, lo haría y con gusto. Yo nunca lo he negado. Como nunca he negado que la agarré a cachetadas y que le pegué y que agarré unas tijeras. Yo lo dije en el valor de la verdad. Yo siempre lo sostengo. ¿Por qué te inventaste una enfermedad como el cáncer para llegar al corazón de tu hermana? ¿Por qué? Por eso me parece una bajista, pero sin nombre. ¿Por qué le dijiste que era una enfermedad que no tenías? Como todas las que ha hecho. ¿Por qué? ¿Por qué? La imagen se quedó congelada. No, no te escuché, Rodrigo. ¿Por qué le dijiste a tu hermana que tenías una enfermedad que no tenías? Cáncer. Yo había ido al doctor y que me habían descubierto una cosa. ¡Mentirosa! Eso era algo peligroso. Es lo mismo, Rodrigo. Si tú tienes cáncer en la sangre, cáncer en la sangre, no te haces quimioterapia. Sí. ¿Qué mentirón? Dice que ya tenía que hacer la piel. No, no, no. Para no ir tan lejos, las mentiras tienen patas cortas. Los invito para que ustedes vean el valor de la verdad de ella con Ítalo cuando se sentaron. Y le dice a Ítalo que yo la acompañé al hospital y eso es mentira. ¿Cuál es el cáncer real? Ítalo se lo reprocha ahí. Ella nunca estuvo enferma de nada. Si ahí nomás se sentó en el valor de la verdad y de los dos días se estaba burlando de mí. Se te cortó. De nada. Porque fue una mentirosa. Porque lo hizo para llegar a mi casa. Para que yo le ayudara a conseguir el valor de la verdad que supuestamente se iba a ir porque el marido la mataba. Ya, ok, 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 está bien. Ella dice que ahorita está diciendo la verdad. Entonces, así como ella a mí me deja como la mujer que se metió con no sé quién, con no sé cuánto, ok. Entonces, también dígamosle a Milena que a ver si le recordamos la memoria, a ver si de repente se lo puede decir la verdad. Si ella no engañó al señor Edwin Sierra con el primo allá en Colombia cuando siempre iba. No, y prueba de eso, ¿sabe qué? El valor de la verdad que lo preguntaron a ella. Yo acuerdo de ese tema. Listo, pronto, ahí está cerrado. Me preguntaron a mí, ¿sabe por qué me lo preguntaron a mí? Porque ella exigió esa pregunta. Y obviamente que en el valor de la verdad, en el valor de la verdad, en el valor de la verdad, en el polígrafo dijo la verdad. Un no. Ahora es competencia. ¿Y sabe por qué ese chico no puede decir la verdad? Porque ese chico ahorita es difunto. Entonces, está declarando en este momento el valor de la verdad. Ahí sí es una mentirosa. Simplemente es una mentira total, eso es lo que está declarando. Porque esa fue una de las preguntas que le hicieron a ella. Pero no le respondiste a Rodrigo. Al final sí estabas enferma, Greicy. No, se te reportó. ¿Sí estabas enferma? ¿Sí tenías algo? No, 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 yo estaba hablando, claro, yo hablé de lo de la enfermedad de ella, que ella también sale todo el tiempo a decir que tenía cáncer. No, pero a ver, ¿dónde estoy hablando de Milena? Rodrigo te hizo una pregunta a ti. ¿Por qué le dijiste a Milena que tenías cáncer? No, yo no le dije directamente cáncer. No, pero miren ese problema. Me han encontrado una enfermedad, perdón, me han encontrado algo grave en el útero y que si Dios no quiera me llegara a pasar algo, por lo menos hiciera carga de mi hijo. Eso le dije yo a ella. Algo grave en el útero, que no era cáncer. Y que si Dios no quiera me pasa algo, se haga cargo de mi hijo, porque yo en ese momento tenía un hijo. Milena, ¿qué fue exactamente lo que te dijo en ese momento? Sí, porque una cosa es que te diga tengo un fibroma y otra cosa es que te diga tengo cáncer. A ver, chicos, eso está, eso mire, yo no necesito ni decirlo, eso lo tienen ustedes. No, pero no me mandes a ver en los videotecas el valor de la verdad, lo último que tengo yo tiempo para eso. No, 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 es que no es el valor de la verdad, eso lo tienen porque ese programa lo hicieron ustedes. Nosotros lo hicieron. Porque yo... En amor, amor. No, ustedes lo hicieron. Claro que sí. Sí, Milena, hablamos mil cosas a la vez, acláranos para la gente que no veía. Milena, pero no nos dejes tareas. Claro. Bueno. ¿Qué fue lo que te dijo ella? Tenemos 14 temporadas a la vida, Milena. ¿Qué te vamos a cargar? Vamos a buscar la videoteca. La última vez, miren, chicos, para que ustedes se den cuenta hasta dónde puedo llegar yo con esta tipa. La última vez que yo me vi con ella fue cuando me senté en Magali. De ahí yo literalmente no supe nunca más nada de ella. Cuando ya ella regresa a mi vida, nuevamente que yo le abro las puertas de mi casa, fue cuando me mandó a su amiga a decirme que ella se estaba muriendo, que estaba muy mal, que el marido le pegaba, que el marido le hacía mil cosas. Y yo le digo, pero es que yo no la quiero ver, yo no puedo verla, no estoy preparada para verla. Por favor, sé buena samaritana, ayúdela, es tu hermana, mira que tiene tu sobrino en brazos. Accedí a verla, llegó a mi casa. Yo tengo cámaras, entonces llegó a mi casa, yo la hice pasar a la sala, yo le increpé todas las cosas que había dicho, sus mentiras y todas sus porquerías, en las cuales me lloró, como cosa rara, como siempre. Me suplicó que la perdonara, porque está ahí, porque ustedes lo tienen en su programa anterior. Ustedes lo tienen y está en YouTube, ahí está. Y me dice, por favor, yo solamente he venido para que me perdone, porque yo tengo una enfermedad muy grave, me estoy muriendo, y si a mi hijo le pasa algo, yo no quiero que mi hijo esté con esa familia de ahí. ¿Cuál era esa enfermedad grave? Que tenía cáncer en el útero. Ya. Que tenía cáncer en el útero, entonces yo le dije, pero ¿cómo así? Y su marido, no, él no, porque él a mí me trata mal, me pega, yo lo único que quiero es irme de acá. Por eso es que yo le ayudo a que hagan el programa de El Valor de la Verdad. Cuando lo graban a los dos días, ella había sentada y campante con el marido. Por eso es que yo entré a ese programa indignada, porque me había utilizado. Y luego salen ustedes con el programa. Y no fue un cáncer en el útero. Gracie, no vas a luego volver y decir, mira, ahora que estoy aquí, ya, sí, perdón, Milena, yo ahí cuando estaba con Ítalo me sentía así, porque Ítalo me trata mal. No va a ser algo así, ¿no? No es que, de verdad, porque todo lo que se está diciendo y todas las actitudes que se muestran y cómo te muestra frente a Ítalo, no me parece pues que también, usted dice, sí, es que tenemos parejas como cualquier persona. Hay gente que le parece que cualquier persona se agarra de los pelos, te pega, te maltrata, y eso le parece como cualquier persona. ¿Qué es para ti como cualquier persona? No, no, lo que pasa es que, obviamente, al uno hablar con Milena, tanto como Milena o con Carlos, uno tiene que literalmente saber qué habla con ellos, porque ellos siempre andan con un celular en la mano para grabar todo lo que uno le dice, porque ellos no son confiantes de nada. No son confiantes de nada porque así es Milena. Me están mandando en nuestro programa Amor, 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 a la nota donde Gracie dice lo siguiente. Tengo miedo porque mi salud está en riesgo, pero con el apoyo de mi esposo y mi hijo saldrá adelante. Lo de mi salud me enteré hace una semana y media. Como mujer, si te dicen algo de tu cuerpo, entonces te afecta. Mi tratamiento es largo. Cuando fui al ginecólogo, me dijo que tenía algo malo, y si no me trataba, podía correr por todo mi cuerpo. Algo malo. Eso está alojado en mis ovarios. ¿No que era útero? ¿En qué? Pero por eso. Y bueno, pero ¿en qué momento de la conversación yo dije cáncer? Ya, pero ¿qué cosa era? Pero hace un ratito yo te dije eso y tú me has dicho que te hicieron. ¿Qué cosa era? Tú has hablado de quimioterapia. Dime, ¿qué enfermedad era? Sí, ya no, no, ya está bien. Pero yo no te dije de mí. Yo te estaba hablando de Milena, que ella siempre dice, yo tengo cáncer de sangre, cáncer de piel, cáncer no se ve. Y si hace un momento tú me has dicho, ¿cómo no va a ser cáncer si me mandaron quimioterapia? ¿La quimioterapia no te dan cuando tienes cáncer? No, lo que pasa es que se entrecortó, no, Rodrigo, se entrecortó cuando yo te estaba diciendo y yo dije, Rodrigo, cuando uno tiene cáncer, pero te estoy hablando de Milena, cuando uno tiene cáncer no se hace quimioterapia, no se hace un tratamiento largo, y Milena nunca se ha hecho quimioterapia de todas las enfermedades de cáncer que ella ha dicho que tiene. No, porque para cáncer a la piel no necesariamente tienes que hacer quimioterapia, hay varios cánceres que no necesitas quimioterapia. Mejor que diga la verdad que tiene, en vez de estar mintiendo a todo el mundo dando la ciencia. Ahora tú te defiendes diciendo que Milena miente también con su enfermedad. Ay, Dios mío. Bueno, en vez de responder la pregunta de Rodrigo. Imagínate que Milena es una mentirosa, hablemos de tus mentiras. ¿Qué dolencia era la que tenías que gracias a Dios ya está bien porque estás bien vivita? Menos mal. Lo que pasa es que yo, o sea, el doctor cuando me vio, me vio como una mancha y me dijo que era algo muy, o sea, era algo muy malo. Y que se me podía, sí, se me podía complicar. ¿Pero qué cosa era? ¿Algo? Los doctores no dan diagnóstico, esto es algo, ¿ah? Que se te va a correr por todo el cuerpo. No, pero yo tenía, no, Gigi, claro, yo tenía el papel, pero ahorita no me acuerdo cómo se llama lo que yo tenía. Pero hasta el día de hoy, yo sigo sufriendo de, o sea, yo sigo sufriendo de dolores, porque igual manera se me va a doctor. Pero son temas que al final de conmigo, o sea, yo les decía, por mi cuenta, por mi cuenta. Yo le voy a decir una cosa, yo le voy a decir una cosa, yo le voy a decir una cosa. Así de fácil, yo sufrí de cáncer de piel cuando tenía 22 años, eso está en el registro de mi historial clínico y yo lo puedo presentar cuando ustedes quieran, con muchísimo gusto. En este momento tengo una enfermedad que se llama hipopituitarismo, en el cual me afecta todo este tipo de cosas porque yo no produzco cortisol. Y tengo una enfermedad que yo me he hecho automáticamente y termino hospitalizada y ustedes inclusive me han hecho muchas entrevistas. Yo tengo mi diagnóstico, yo no jamás en mi vida voy a jugar con una enfermedad, nunca. ¿Pero cuando no tiene cáncer en la piel se puede hacer tatuaje? No, sí, claro que sí. Sí puede, sí puede. Yo perdí la mitad de mi nariz porque me sacaron la mitad de mi nariz para sacarme todo el cáncer que tenía. Yo tengo, a mí me dio un vaso celular, eso es lo que justamente me dio a mí en mi nariz. Y gracias a Dios no es grave, que gracias a Dios no es grave. No, sí fue grave porque a la vez... Es grave, Milena, a mí no me hables de lunares, de la piel y de esas cosas porque te puedo dar cátedra. No, Gigi, Gigi, te voy a decir una cosa. A mí me hicieron colgajo de piel, me sacaron el ala derecha de mi nariz porque obviamente se había regado por esa zona. Me hicieron cuatro operaciones para poder... Se llama operación de Moss. Sí sé, perfectamente. Exactamente. Si yo no me hacía esta operación, esto se enraiza y empieza a correr por las partes de justamente donde está el cáncer. A mí me hicieron cuatro operaciones para sacarme hasta lo último. Yo me hice siete reconstrucciones de nariz para poder recuperar mi nariz, medio recuperar mi nariz en todo este proceso a los 22 años. Y obviamente no afecta a ningún otro lado, pero si a mí me sale un lunar, si a mí me sale algo que no sana, inmediatamente tengo que ir al dermatólogo. Milena, créeme que sé perfectamente de lo que hago. Entonces, aquí no se trata de esto. Aquí se trata de cómo regresó ella a mi vida de esta manera como les acabo de contar. ¿Qué hizo cuando se sentó en el valor de la verdad? Llegó con el marido. Y ahí nomás ustedes, esa familia, porque ni siquiera la quieren a ella, les mandaron un audio a ustedes donde se está burlando de mí. Donde se burla de mí de cómo ingreso yo. Cuando hacía dos días estaba en mi casa pidiéndome perdón. Entonces, ¿de qué ser lunático estamos hablando? Bueno, ahora vamos a esperar... He sido preocupada por el envenenamiento. ¿Qué te ha dicho la policía? ¿Cuándo van a salir los resultados de la investigación de quien te va a determinar? ¿De dónde salió esa llamada amenazante? No tengo la menoría, Rodrigo. Esto va a pasar a investigación en la fiscalía. Y lo pasan también a Surco. Porque como yo soy de Surco, lo pasan a Surco. Yo fui directamente a la de Ningri para que se sepa todo. Por eso. ¿Qué más quiere? Y, Grace, ¿vas a contar eso que nadie sabe? ¿Qué falta por contar? ¿Qué tú has dicho? Sí, claro que sí. ¿Y de qué? Claro que sí. ¿De qué? ¿De todo lo que ya sabemos acerca de qué es? No, obviamente. Porque lo del primo ya lo habías comentado hace años. Lo del primo ya sabía. Lo del primo ya sabía. Lo del primo ya sabía. Porque ella obviamente que contó el lado supuestamente que ella sabía y toda esa cuestión. Pero no es real. O sea, obviamente. Si ella no es capaz de decir de que sí, soy coincidente. O sea, de que ella no es capaz de decir que no puede estar conmigo. Bueno, yo les voy a decir una cosa. Listo, yo les voy a decir algo. Así de fácil y sencillo. Ella ya lo confesó en el valor de la verdad. Ya lo dejó claro ahí, punto, por boca de ella. Pero yo les digo una cosa. Ay, bien, el valor de la verdad se sabe que es una mentira. Eso ni valor de la verdad. Así fuera. Así fuese yo. Porque el valor de la verdad es una mentira. No va a haber un ratito. Otro. Y le ganó un chupo de plata que es el valor de la verdad. ¿Qué te haces coincidado? ¿Cuántos de millones? No va a haber un ratito. ¿Qué te haces, creo? Es que es una mentira. A ver, ¿qué te haces? Se ha sentado veinte veces ahí de... Demasiado. El valor de la verdad es una mentira, has dicho. O sea, es una verdad cuando le convenía y ahora es una mentira. Yo sabía que ponen todas las preguntas que me iban a hacer. Ahí está. Pero eso no significa que te hagan. No es necesario. O sea, tú sabías que ponen todas las preguntas que te van a hacer. Eso es cierto. Por eso te ponen antes que yo le voy a... Además, te han hecho cien preguntas. Pero lo que no puedes es mentir. Claro. Obvio. Si te sientas que alientas, eres pirosa. La pregunta del primo fue de parte de ella. Ella fue la que hizo que me preguntaran lo del primo. Ah, de parte mía. O sea, yo pasé el polígrafo por ella. O sea, yo pasé el polígrafo por ella. Ay, Dios mío. Bueno, hablen con la Mataprograma, Susana Humbert, que es la dueña de la franquicia. A ella lo reclamo. Yo solamente quiero llegar a este punto. Yo, como se lo dije alguna vez, yo me pude haber paseado con medio Perú, con medio Colombia, con todo Colombia. Me pude haber revolcado con quien sea. ¿Y qué? ¿Y eso le dio derecho a lo que hizo conmigo? Eso no tiene perdón. Eso no tiene nombre. A usted le conta. Eso no tiene nombre. Usted solamente dice que tiene pruebas, que tiene pruebas porque se quedó con mi celular. Y obviamente que de ahí empezó a hacerme daño en medio. Pero si tú misma no le haces que sí, fue verdad. O sea, que no le haces nada. 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 No, Gigi, lo que pasa es que a ustedes no les gusta nada porque ustedes no saben la realidad de todo lo que pasó. Ustedes no saben nada de lo que pasó. Nada. Bueno, pronto, pronto. Las hermanas se arrancan los ojos volúmenos. Volúmenos porque hay una parte que no sabemos. Volúmenos. Hay una parte que no sabemos. Hay un lanzamiento con falta. Hay muchas cosas que todavía... Hay una biografía por llegar. Entonces, bueno. No, no la esperamos. La biografía, Gigi, la biografía, por si acaso, es un tema que yo vengo anunciando hace un resto de tiempo y es de mi vida. Independientemente de cómo la quieran conmigo. Es mi vida. Pero, ¿qué le importa? Pero, ¿y cuál es el problema? ¿Cuál es el rollo? ¿A quién le pego? ¿A quién le duele? ¿A quién le hago daño? Es mi vida. Bueno, aparte, no mencionarte en la biografía de Milena es un poco complicado porque has marcado de una manera. Claro, la frase. ¿Cómo se llama el libro? ¿Cómo se llama el libro, Milena? ¿Cómo se va a llamar ese libro? ¿Cómo se titula? Se dice de mí. Y los invito para que vayan y lo vean a mi canal de YouTube. Se dice de mí. Se dice de mí. Y todo empezó con un TikTok. Bueno. No, 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 Gigi. Esto viene hace rato. Yo hace mucho tiempo quiero escribir un libro, pero soy floja para escribir. Y decidí hacerlo de manera de relato. Quien lo quiera consumir, lo consume. Nosotros. Yo sí quiero consumirlo. Acá, parrafa, 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 capítulo, capítulo. Invitadísimo. Yo le voy a dar un enlace. Gracias a Milena. Gracias a todas. Gracias a Greicy. Y seguramente que esto no va a quedar aquí. No sé por qué me las... Hay parte dos. Hay parte dos. Bueno, gracias. Bueno, ahora les quiero recomendar algo. Ustedes ya conocen las riquísimas salsas y cremas Walidia. Los peruanos nos encantan con todas sus cremas. Están las clásicas. Mostaza, quechum, mayoneta, ají criollo y la crema de rocoto. Pero Walidia tiene lanzado su salsa súper fresca y novedosa, como la aceitunesa. Que es una mayonesa con aceituna. Mayo palta. Que es mayonesa con palta. Mayo queso. Que es mayonesa con queso y salsa vinagreta, que están buenísimas. Encuéntralas en tu supermercado o bodega favorita en todas sus presentaciones. Ya lo sabes. Cremas Walidia. La magia del sabor. Gracias, salsas y cremas Walidia. Y ahora, vamos con... ¿Te acuerdas cuando lanzaron la sesión 53 que apareció una cantante, si no me equivoco... Venezolana. ...ana a decir que la parte del estribillo del coro le pertenecía a ella? Y con el Waka Waka también. Con el Waka Waka también. Y con Jerry Rivera también. Bueno, esta vez no ha sido la excepción. Shakira, por acróstico, es nuevamente acusada de plagio. Mira por quién. Otra vez, Shakira. Y es que la colombiana no para de generar titulares por sus polémicos éxitos. Pero, Pichus, sobre plagio. Ya eso es falta. Y llegó diciembre, enero y febrero. Y un día no aguantaba más. Fuimos a un concierto y te dices, te quiero. Y no supiste contestar. Y si a toda la vida me tratara así, voy a ser fuerte solo para ti. Lo único que quiero es tu felicidad y estar contigo. La sonrisa tuya es mi debilidad. Hace dos años, una cantante española llamada Paula Matthews lanzó un tema llamado Te lo dije de verdad. Sí, ya sabemos que no le suena a nada. Pero dos años después, Shakira lanza acróstico. Y bueno, comparen ustedes. Sirve anestesia dolor Hace que me siento mejor Para lo que necesites estoy Viniste a completar lo que soy Ajá, como que tiene un ventarrón, ¿no? Así como el airecito de la rosa. Sí, hay mucha, hay una semejanza porque cogió el espíritu de la canción, por decirlo así. El espíritu y la melodía, ¿no? La melodía y la idea, sí, son parecidos. De repente Shakira es fan de esa canción y le gusta tanto que se le quedó ahí. Los fraceres copian. ¡Ay! Lo peor de todo es que la Shakira le pinta una raya más al tigre, que ya parece cebra. Pues no es la primera vez que la barranquillera es acusada de plagio. Esta canción que tiene esa pequeña parte de Jerry Rivera, eso es prácticamente un sample. O sea, samplearon la primera parte y la modificaron, ¿no? O sea, eso sí es, sí hace mención a... Cogieron la parte de un fonograma para convertirlo en otro. Esas trompetas la señalaron a la Shaki, pero no solo con la canción del Baby de la Salsa. Ha habido otras semejanzas. ¡Sicura, sicura! ¡Cogá! ¡Cogá! ¡No te pongas! ¡Cogá! ¡Cogá! ¡Esto va! ¡Va, Sansón! ¡Ay, la Shaki, sus increíbles coincidencias! Pero la colombiana siempre ha salido airosa de estas acusaciones, casualidades de la vida le llaman. Sí que se parece, pero dudo que Shakira me haya plagiado, te lo dije de verdad. Son cosas que pasan en la música, a veces que son casualidad, me imagino. Llegó diciembre, enero y febrero, y un día no aguantaba más. Fuimos a un concierto y te dijiste, te quiero, y no supiste contestar. Sirve de anestesiar dolor, hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy. Si yo fuera el compositor original, lo pensaría mucho antes de meterme con Shakira, porque siempre la ley beneficia al más fuerte. Claro pues, y es que con Bizarra también pasó lo mismo. ¡A la española le baje un cambio, no más caballero! Ambas se parecen, tienen algo, pero no es un plazo. Si la gente apoya a Shakira. Está buscando propaganda, no puede hacerlo por sí sola, necesita de Shakira. Nada que ver, ni parecida. Quiere plata, hacer fama a copia de Shakira. A esta cantante española la conocen en su casa, tiene que darse a conocer como sea. Saquen ustedes sus propias conclusiones. Si me da anestesia el dolor, hace que me sienta mejor. Para lo que necesites estoy, viniste a completar lo que soy. A ver, yo no sé en qué momento, ni qué porcentaje, no sé cómo se maneja eso de que califica como plagio. Pero de qué se parece. Pero de qué se parece. Se parece, se parece. Y las anteriores canciones también. Eso que la gente escribe de, no, ni siquiera se parece, busca publicidad. No estoy de acuerdo. A mi oído, sí tienen la misma tonadita. No sé si califica como plagio. Yo tampoco, porque de la gente que ellos deben de tomar las medidas. No sé si es para eso, por eso te digo. Pero no pienso que ni siquiera se parece. Claro que se parece. Pero no sé si califiqué como plagio ese parecido que llegas a sentir. Y se parece bastante. Igual que en las versiones anteriores. Igual que en todas las anteriores. Pero para que se considere plagio, tiene que haber un gran porcentaje de la canción en la letra o en las notas musicales que se repitan durante un porcentaje, creo que es más del 35, 40% de la canción. No sé si estoy seguro de los porcentajes. Y creo, Rodrigo, que por ahí va la cosa, porque ya como ha tenido la experiencia, ya la gente de Shakira sabe. La tonadita de Jerry Rivera. De Huaca Huaca, Jerry Rivera. Pero como es esa cosita, como lo de Huaca Huaca, también son cosas que es... La venezolana. No se puede considerar un plagio porque una canción, porque dura tres minutos y medio, por una estrofita o por una tonadita, no puede considerarse una canción plagiada. Y ella ya, o sea, al menos que me hayan dicho, ella ya perdió un caso. Si Shakira perdió un caso por algo similar, bueno, ahí entiendo que está pasando, ¿no? Pero yo creo que la gente que está detrás de Shakira sabe a lo que se enfrenta. Sería una muy mala publicidad de que Shakira, una y otra canción, plagio, 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 y esté demandada y pierda la demanda, ¿no? Igual, Underneath Your Glow, también se parece a otra que también la acusaron de plagio en su momento. Entonces, sí tiene... me imagino que debe tener así referencias. ¿Por qué siempre pasa eso? No, porque debe tener referencias, debe haber absorbido mucho tipo de música de diferentes tipos de rubros y géneros, ¿no? Pero no le reviso, qué raro. Entonces, no, 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 y habrán cosas que se le han quedado que ha absorbido y que las plasman las canciones por partes, pero la canción, la letra y todo no tiene nada que ver con la partecita que la gente sí, oportunamente, sale porque las canciones de Shakira se lanzan y suenan en el mundo entero de manera global. Entonces, sí te subes un poquito al carrusel, pero eso no quiere decir que si tú tienes una canción que la escuchas parecida, no lo digas, ¿no? Porque sí te corresponde la autoría y eso, sea Shakira, sea Madonna o sea Lady Gaga, no puedes tú pasar por encima de a quien le corresponda, ¿no? Exactamente. Y ahora ha demostrado que las clases de surf que ha recibido, oye, sí que han dado resultados, o sea, qué buen profesor, mira. Sí, sí. Mírala, mírala. Esa ha publicado ahora la Shakira en su plataforma. Ah, sí, tiene tiempo ya, ¿no? Haciendo surf. Sí, bueno, en el video, el video de la canción, este, una de las últimas que lanzó también salía. Además, creo que, claro, no tiene nada que ver, pero es un poquito el control. Ella salió un video en skateboard también, ¿no? Sí. Es como que la otra, un poquito. El buen mar son lo mismo, no es en tierra, no es en mar. No es en mar. No, pero hay que tener el equilibrio, una tabla. Yo le tengo miedo al mar, hacia las olas, a la brava, así. ¿Le tienes miedo al mar? Sí, al mar bravo. Al mar, bueno, ¿cuál es todo? ¿Al mar bravo? No, a la orillita, me revuelca el miedo. No, pero hay que tener respeto, ¿no? Porque uno nunca sabe... O sea, me gusta cuando es bravo, pero que no hay corriente, a la corriente, más que bravo, porque si hay ola rico y pesa muy, es y tal. Pero si la corriente es fuerte, como así en Perú. Me siga bien. Sordera, escuchas una cosa por otra, subes el volumen de la radio o de la televisión, Audifon tiene la solución. Es el primer centro audiológico del país que cuenta con tecnología alemana. Fabrican audífonos personalizados hechos a la medida para todo tipo de pérdida auditiva. En Audifon se caracterizan por tener especialistas capacitados para dar el mejor servicio. Además, cuentan con tecnología 3D, laboratorio propio y los tienes listos en 48 horas. Audifon está en Lima y también en las principales ciudades del país. Separa y a tu cinta al 983-402-173. Experimenta la libertad y una buena audición. Gracias, Audifon. Se inician las grabaciones de la película de... ¡Es bueno! Una vez en el congreso, ¿así se va a llamar? ¿Y quién cree que la va a interpretar? Mira. ¡Es bueno! ¿Es bueno que crees y te interese? Ahora sí, voy a hacer rebajar mi cerebro. ¡Llevo, llego, llego! ¡No lo puedo creer, virgencita del Chapi! ¡Tú, Susi, mis Susi, nuestra Susi va a tener su pela! ¡Uno de los íconos más importantes de... No sabemos de qué, pero la tía Chuchi mueve masas y su historia va a pasar a la pantalla grande. No lo podemos creer ni nosotras. La verdad es que cuando pensábamos que ya habían agotado a los personajes para hacer películas, aparece esta. Una de las vedettes más populares del país lleva su historia a la pantalla grande de la mano de la productora Starfield. ¡Y ya hemos visto a la Chuchi promocionándolo! Toma para el rodaje de una vedette en el Congreso. Viva y no dejes que la vida te viva. Viva la vida y no dejes que la vida te viva. ¡Ay, me muero, Dios mío, santo! La que sale a su costado tiene que ser la encargada de darle vida a la ficción. Y su nombre es Alicia Mercado, una actriz de 26 años que ha actuado en varias producciones nacionales. Esta vez tengo al novio, ¿correcto? Tú quieres llevar al altar a todo el que se te cruza. Y yo lo quiero llevar a la cama. Amor, te juro que todo tiene una explicación. ¡Derecha, derecha! ¡Ay, esta chica tuvo que teñirse el pelo de rubio ya casi verde, así como el de la Susi! ¿Para qué pueda personificarla? Y las mismas redes sociales de la productora la han felicitado por su ingreso a la película, que se llama Susi, una vedette en el Congreso. ¡Ay, se estrena en octubre! Y ella misma ha declarado, ¿cómo se siente ser Susi? ¡Ay, me muero! Estaba súper contenta por poder interpretarla a Susi. Es un proceso muy divertido. Desde el día uno que me lo propusieron, yo pensé que iba a actuar con Susi. Y les dije, ya, de todas maneras. Y después me enteré que estaban buscando a Susi. Entonces, bueno, fue un proceso un poco largo, pero salió como tenía que salir y acá estamos. Luego he conocido a Susi y nos hemos matado de la risa. Y ya hemos grabado juntas. Estamos grabando juntas hoy día de nuevo. Así que es un honor, es un juego, es muy divertido. Lo estoy pasando bastante, bastante chari. Y es muy interesante también. Igual la página de la productora encargada de la película la ha felicitado por su ingreso. Con plaza anunciar que la talentosa Alicia Mercado se pondrá en los tacos de la icónica Susi Díaz. No se pierdan el estreno nacional de Susi, una vedette en el Congreso. ¡No deje que la vida te viva, Susi! Me parece alucinante verla dentro de toda su carrera artística y todos los escándalos donde he estado metida. Ahí la tienes bien paradita facturando. De tonta no tienen ni un pelo. Grabación de la película una vez en el Congreso. ¿Sí? Y entonces por qué le trabajan, ¿no? ¡Ay! Ya están en pleno rodaje. Hemos visto que están con todos los equipos grabando. Y solamente falta que le hagan película a Candicola Porchela también. ¡Jejeje! ¡Este paso ya hace cualquiera! ¡Que la vida te viva! ¡Ah! Sus inicios, su paso por el Congreso, el simbólico 13 que tenían las cuatro letras, sus choncos con la justicia. Imaginamos que todo toditito va a estar ahí retratado. ¡Ya! 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 ¡Ay, qué buena! Ojalá nos inviten a la alfombra roja, a la rubia o a la Kenichi hagan para chismear y poder ver la película gratis, porque aquí a las mucas no nos dan ni agua. ¡Me encanta! Por esa razón nosotras las mucas las hemos bautizado con una dieta. ¡Vamos a hacer la dieta de la película! ¡Ay, se rota por la cutícula! ¡Ay, felicidades, Chuchi! Bueno, me imagino si sacamos así una conclusión rápida, ¿no? Si Carlin es un personaje que no creo que sea tan querido como Susy Díaz ni tan popular como Susy Díaz y llenaba los cines, Susy debería, esas salas, estar a tope, ¿no? Fuera, Rodrigo, de que la película sea buena o mala, porque no lo sabremos hasta que salga, miren hasta dónde llegó la Susy, porque no es mentira que efectivamente llegó al Congreso, tampoco es mentira que tiene años en el mundo del espectáculo, tampoco es para nadie novedad de que ella de tonta no tiene un pelo, que no es ninguna, o sea, ella ha hecho dinero, ella ha sabido manejarse, y a pesar de que a alguno le crea o no le crea o le parece gracioso, alguien dice Susy Díaz y todos quieren fotos, le invitan a todo tipo de eventos, o sea, a mí me parece que contenido tiene para hacer una película. Pero para hacer una serie también tiene contenido, no solo la película. Pero no necesariamente la película va a ser guau, va a ser guau. Su hija, su hija, su hija, los problemas con su hija, o sea, ahí da para capítulos enteros. Pero mira, Susy, ¿hasta dónde he llegado? Eso es a lo que voy, o sea, no es tan... Pero si de manera internacional la definían como la chicholina peruana. No, es que la chicholina también más o menos era que una vedette, ella es una vedette y llegó al Congreso, igual, pues tienen una historia similar. Acuérdate de una época cómo estaban de felices en Sálvame, cuando conectábamos en directo y peleaban con la Susy Díaz. Ah, ¿tú no estabas ahí? Ahí, sí. Uy, pero era la sensación. Ahí vinieron a entrevistarla, la llevaron a la embajada de España. Sí, fue genial. Bueno, Susy, ¿por qué la gente le pide fotos? ¿Por qué la gente la quiere? Porque las hace reír, los entretiene. Es como Susy Díaz, a ver, déjala un rato, a ver qué va a decir, a ver con qué va a salir. Y la gente siempre quiere a quien los entretiene. Y Susy Díaz, sin haber tenido... Bueno, ha tenido diferentes espacios, ya ha participado en muchos y muy importantes y algún programa de televisión que le ha durado en algún momento, siempre esté en pantalla. Ella no necesita tener un programa o pertenecer a un canal. Es como de todos los canales y de todos los peruanos. A mí acá me estaba aclarando, ¿ah? La chicholina no es vedette, es actriz porno. Mira qué cosa clara. A ti también te han aclarado. No, no, la chicholina, pero la chicholina no solamente ha sido actriz porno. No, también así, sí, no, pero... ¿Solamente ha sido eso en su vida? No, no, es que no ha sido vedette, según. Ay, ay, ha sido. Actriz porno. Ah, sí. Pero la Susi también no ha grabado así películas subidas de tono. Subida de tono, pero no explícita, ¿no? Claro. ¿No? Hay que ver la chicholina... La chicholina se ha enseñado todo el chicholino. Carito, salva este momento. Ya estamos listos para traerles a ustedes un gran producto que les va a proporcionar el descanso que todo se merece. Y me dicen, no, salva. Hola, ayúdame. Ayuda, vida. Para poder descansar completamente bien, para recuperar energías, para tener el sistema inmunológico al tope, como nos dice nuestra querida Gigi, necesitas descansar bien. Y cómo lo vas a hacer con Soñare, la almohada creada para darte el descanso que tú te mereces. Por dentro, fibras que son 10 veces más delgadas que el cabello humano, lo que hace que jamás pierda la forma, pero sobre todo que le dé el soporte perfecto a tu cabeza, cuello y espalda. No importa la posición que duermas. Además, de esta manera, evitamos los ronquidos producidos por una mala posición al dormir. Y si en este momento que ya el clima ha cambiado y empiezan las alergias, te cuento que esta almohada es hipoalergénica. Y, a diferencia de todas las almohadas que puedes encontrar en cualquier lugar al que tú vayas, es la única que puedes lavar y secar. Eso es genial. Eso es genial porque la puedes lavar, la puedes tener sí y no se abomba, no acumula ácaros. La lavas y la secas al toque. Y otra cosa importante, para los que nos gusta dormir fresco, pues no, la almohada no tienes que estarla girando a cada rato porque se calienta. ¿Por qué, Carito? Cuéntame eso. ¿Por qué? Porque gracias a la fibra que tiene y las costuras de forma de zig-zag con la que viene hecha, el aire pasa totalmente por toda la noche alrededor de tu almohada. Eso quiere decir que siempre se mantiene en una temperatura ideal. Buenísimo. Yo tengo una teoría con esta almohada. Yo desde que la tengo, he logrado conciliar el sueño perfectamente. Yo antes tenía que tomar que el tecito, que por ahí el agüita de azar para poder dormir. Yo solamente pongo mi cabeza en Soñare y siento que duermo profundamente bien, Rodrigo. Yo te lo digo en la práctica. En la práctica. A mí también me pasa. Es verdad. Yo a veces digo, es que tiene que haber algo mágico. No, es la calidad con que está hecha esta almohada, que no importa las horas que duermas. Como mamá sabemos que, aunque sea cuatro o cinco horas bien dormidas, es lo que necesitamos para rendir en el día a día. Un verdadero buen descanso. Así que si quieres tú, Soñare, llámanos ahora al 203-4050. 203-4050 es el número que tienes que marcar ahora porque las teleoperadoras de Cualini ya están listas para ofrecerte este productazo por un preciazo. Solo para las próximas 50 llamadas. Solo las primeras 50 llamadas te llevan el mejor precio del día en la almohada, Soñare. Pero además, si llamas ahora mismo y dices, soy rodriguista, quiero también mi regalo, te llevas esta maravilla, Contour Legacy Pilo. El complemento perfecto. De regalo, completamente de regalo. Cuéntame, carito, lo que hace. Esta almohada te permite dormir de costado, alineando tu columna y evitando dolores en el futuro. Tú sabes que cuando uno duerme de costado, tiende a hacer que la cadera se lastime porque inclinas la pierna. Te van a mantener las piernas así, como lo estás haciendo, Rodrigo, y duermes de costado perfectamente bien. Para toda la familia, recomendadísima para las mujeres gestantes también. Y ahora sí, vas a dormir perfectamente bien. Y va, te regalo. Y ahora sí, cucharita, estás ahí en la escala. Y duerme bueno. Sí, porque a veces duele acá la cadera cuando estás durmiendo así, ¿no? Entonces ahí estás alineado. Te pones ahí y ya está alineado todo. Así que llámanos ahora al 20... Te alineamos hasta los chakras. 203-4050. 203-4050. Tú nos dices dónde estás. Nosotros te lo llevamos. Recuerda que en Quality... Mejoramos tu vida. Gracias, carito. Gracias, Quality Product. Karol G y Faith se cansaron ya de las indirectas de la novia que no sabía qué hacer para conseguir un poco de su atención. Míralos. Ya vamos a llegar a 28 de julio y este trío sigue dando que hablar. Ya no sabemos qué más va a hacer Anuel para llamar la atención de la bichota. El pobre está desesperado. Y aquí te vamos a contar todito. Yo sé que te encanta ese novelón. Así que saca tu cancha porque hay chisme internacional. Anuel ya está disparando como Gabriel Herrera. O sea, como Mono con metralleta. Después de que se ha encargado de mandarle 100.000 indirectas durante todos los conciertos de su gira. Anuel ha arropado con una maca de carne. Anuel ha arropado con una maca de carne. Acoso, fue lo que me tenía el año pasado a mí, noticia por noticia y canción por canción La reina me arrastró y lo vio el mundo entero, así que fanáticos, no se dejen engañar de nadie, ni de nada Esa campanita de acoso, esas noticias no vienen de la reina, es hoy que ustedes ya saben quién celoso es ¿Cómo creen que respondió la reina así como Anuel la llama? Pues con una historia... ¡Ey! ¿Cómo están pues? Vean, estoy en este videíto para contarles una historia muy linda Y es que la verdad que ustedes dan que ya hace un par de meses, dos creo, saqué el álbum, ¿cierto? Pero esa historia no es cualquiera, pues el Fercho ha subido otra Y es el mismo lugar donde la paisa ha subido este videíto La forma perfecta de responderle a alguien sin responderle Bien bichota, tú si no representas a las mucas No le des mucha importancia al cara de Anuel Qué fuerte por el amor de Dios, no ha sido el único video que han subido donde coinciden la locación Para nada, también hay otro donde el Fercho sale bailando un tema con sus piernas flacuchas Y luego la bichota pose en una foto Donde vemos que está parada en el marco de la puerta que se ve atrás del bailuki Y se ve el cuarto de al fondo, el mismo piso y el mismo detalle en la parte de arriba de la pared ¿Y se acuerda que cuando estaba hablando Karol hablaba de un estreno? Pues es el video nuevo en vivo de una canción que estrenó Anuel Y es claro que sí, así que aquí no se venga a hacer la santurrona Porque también le manda sus indirectas Todos aquí están metidos en la cochinada facturando de sus respuestas ¡Qué feo de verdad! Igual el boricua ha cancelado un concierto en Washington Y los fanáticos estaban furiosos Hija, parecía la barra brava, tiraban cosas Nadie entendía por qué Michi no se había aparecido Pensábamos que era porroche de que ya estaba pasando faltas de tanto mencionar a Karol Pero no, contó que había un desperfecto en su avión No es mi culpa que el avión tuvo un problema en el mismo día del concierto horas antes Pero como quiera, es mi cara la que se ensucia Y piensen, o si el fallo del avión llega a pasar 30 minutos más tarde en el aire Nos moríamos Y ahí sí que se jodía la gira entera Ni en eso estarían pensando Porque yo lo que estaría es muerto Ay, qué tanto escándalo, brrr La vaina es que no te apareciste, brrr Y ni siquiera sepa que van a tus conciertos si cantas como vaca a punto de alumbrar Déjale en paz a la bichota de una vez por todas Si no, nosotras mismas vamos a generar otro desperfecto en tu avión ¿Quién iba a decir qué fake que salía en un bioclipo en el chat ojar? Ay, perdón Qué fercho que salía cantando con Mario Jajajart Ahora es uno de los artistas de reggaetón más importantes del género Qué roche, por el amor de Dios Atención Lopeza Lovers El orégano y comino con pimienta Lopeza son ingredientes indispensables en la cocina peruana Porque son pases para muchas comidas Como adobos, aliños, marinadas y muchas otras preparaciones Pide tu producto Lopeza en tu oregano, mini market o mercado favorito De la naturaleza, su mesa solo con pies Crítelo fuerte Con Lopeza, muchísimas gracias Lopeza Tomala y Osmerito Leo reapareció Ella pegándola, ¿no? De reportera ¿Cuál fue su recurso para llegar al público que estaba ahí en el local donde la habían convocado? Le preguntaba a todos si estaban solteros, casados, divorciados Y sobre todo, miren quién todavía se irrespeta Linda, ¿cuál es tu nombre? Espera, ¿has visto por ahí un chico guapo? No, pero está bien ¿Lo había sido, ¿estás a tomar a sabor bien? Obviamente Pero, casada, ¿con quiénes has venido? Con Felísima y con todos mis amigos Lo primero que te voy a preguntar es si eres soltero, casado Para que si no, te van a cortar el cuello en la casa Ah, soltero, soltero Ay, entonces sí puedes ver Emanuel, dime tú, ¿con quiénes has venido? He venido solo hoy día O sea, ¿estás soltero, casado? Soy casado Soy casado Pero hoy no soy la mujer Oye, no Casado, pero respeta Oye, no Casado, pero respeta Sí Esto es lo importante Acá estoy con unos chinos preciosos ¿Tienes tu nombre? ¿Chen? ¿Chen? ¿De dónde vienes, Chhen? Fusco ¿Qué? Fusco ¿Qué? Fusco ¿No parece, Fusco? ¿Te sorprendiste? Yo te vine a ver pasar, ¿ah? Yo te vine a ver pasar, ¿ah? Ah, Fusco ¿Qué? Parece broma, pero es anécdota Es que ¿sabes lo que pasaron? Yo que la falta de recursos de parte de Dios Medio Justamente como no tiene la soltura No sé si hace falta de recursos o con ese recurso Con este trabajo que me han dado voy a poder rebotar Porque también ella está diciendo eso Mira, todos Pero haciendo la broma Ah, pero tú sí, ¿por qué dice eso? O sea, es una indirecta No, yo creo que no está dando puntadas sin irlo Claro Claro que lo hace Pero también creo que no le da Este es tu recurso y lo está aprovechando Pero no le da pa' más No le da pa' más, por eso Bueno, pero la discoteca ¿para qué querés que la llamo? Obvio, si no, ¿por qué la van a llamar? Exactamente, ni que ella fuese la cantante o que bailarina Algo que... ¿Ese es un nuevo look o se fue así con su peinado después de la ducha? No, no, es forzado, ahí se ha puesto producto ¿Ah, sí? Ay, ay, porque la veo así como diferente No, se ha puesto así Ya O sea, ¿por qué le pregunta pero respeta? O sea, ahora ella quiere dejarnos entrever que ella no sabía que le estaban siendo cómplice del irrespeto No sé, me parece de verdad poco inteligente porque este tipo de rebote no creo que le sume Aunque hay gente de la farándula que le da igual, es una cosa que le rebote Ahora ha subido una foto, ¿después de qué? La eliminó y qué, no entiendo La eliminó y la vuelve a poner No, subió y la eliminó La subió y se arrepintió Ah, pero muy tarde, ya la tenemos, mira A ver Subió esta foto de John Meri en Cusco Ay, qué bonito sitio Qué lindo Y Osmeri, hola, ojos bonitos Pone Y está, ella está ahí, ella es la que está ahí hecha Quien va a tomar esa foto, ¿no? Con un nuevo galán Ojos bonitos Ojos bonitos Ella dice que es Cusco eso Es Cusco Es que puede ser Puno también, creo No, no, es Cusco Ah, renza El cabezón ha ido Qué bonito, ¿dónde está? Ah, en Maras En Maras Qué lindo, es como carpa, ¿no? Como cabañita, ¿o qué? Como un búngalo, una cabaña, ¿qué es eso? Como un camping Ah, qué paja Lindo, vamos Sí, ya me provocó y lo bueno de la foto es que ya me provocó Bueno, volvamos a lo nuestro Ahí tienes a la John Meri echada ¿Está tolaca o estoy viendo mal? No, pues claro, medio cuerpo calata No, está ahí calatita en la cama, tapándose hasta la mitad Ahora verá, sí que la idea era mostrar Cusco Estoy acercándome al monitor para ver hasta dónde le veo A ver Está boca abajo Sí, está boca abajo Pero yo le veo ahí el inicio del canalillo Y ya le veo ahí Pero se ha vuelto a ir a Cusco Sí, pero ¿Cómo sabes que no? Sacá data, por eso yo le veo ahí ¿No? Ah, está volviendo a subir una foto Ah Sí, 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 ahí la tiene Esa foto es de cuando estaba en Cusco O es que está de nuevo en Cusco Y está diciendo, mira Puedo volver al mismo lugar Sin ti Con otra persona Estar feliz Dedicarle a lo Y de ahí me voy a hacer la loca Y de ahí me voy a hacer la loca A mí puede ser No creas que tú estás contento Pero acá no me interesa Reconquistando a la ronda No me interesa ni Cusco ni el hotel Quiero que vean mi espalda Ahí está cuando la chica pone la foto de su foto Y dice, la vida es una Sigan sus sueños La foto del pote Ah, sí, la frase motivacional Enseñando ahí la canción Y aprovecha Sí, sí, sí Ah, sí, sí Mejor diría que era Vamos a ver el totorrete y ya está Sí, pues, ¿no? Pero bueno, tú sabes que Si pones una frase motivacional Quedas mejor, queda mejor, ¿no? Y ahora, mañana Aquí, en el show ¡Qué! ¡Qué va a pasar, ricas! ¡Qué! 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 Hola, Rodrigo y G Se ha dicho mucho de mí ¡Qué! 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 Antes a Bituco Ahora sí el amor Va muy bien Nos hemos visto en besos ¿Qué tal, Lona Perena? ¿Cómo ¿Cómo va tu relación? ¿Y este miércoles estaré sentado con ustedes Para conversar? Sin fin Me ha encantado Mañana Macarena Vélez Por primera vez Aquí en el show Frente a frente Y ya lo disponía Sin filtros Es perrible Bueno, descubre la nueva línea vital Restauración 6 en 1 Con ingredientes de origen natural Sin sal y sin parabenos Que nutren y reparan tu pelo Logrando un pelo más suave Brillante Manejable Y sin frizz Así que ya lo sabes Cámbiate a Vitan Y encuéntralo para hombre y mujer En la tienda de tu preferencia Recuerda que Vitan Es Recamier Gracias Vitan Volvemos enseguida ¡Gracias! 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 Encuentra las mejores marcas de calzado En Plaza Norte Y si queremos confort 3008 de Peugeot Este es un vehículo de motor 1.6 turbos Tienes asientos tapizados en cuero Techo panorámico Una pantalla de sistema Ando CarPlay Sistema de frenados a VTBD Si quieres confort y rendimiento Tienes que tener un Peugeot Hemos visto dos camionetas Que tienen seguridad Confort y rendimiento ¿Dónde? En Expomotor de Plaza Norte Y Moldel Sur Con más de 50 marcas Más de 300 modelos Los 365 días del año El Sol del Norte nunca termina Ven al todo incluido Aprovecha hasta con 30% de descuento Disfruta de todas las comidas Bebidas, discoteca, piscinas y más Reserva ahora en decameron.com O al 634-2424 No lo pienses más Bienvenidos Es hora de comenzar Alivia los síntomas de la gripe Rápidamente con GripaCheck Porque el espectáculo debe continuar GripaCheck Que por su cápsula blanda Actúa más rápido que las pastillas comunes GripaCheck GripaCheck Se distrae más rápido Alivia más rápido Un producto de calidad Bonafarm Si te dijera que hay una forma De reducir el tiempo de manera natural ¿Me creerías? Pues la hay THOFA Una molécula patentada Que estimula a tu organismo A generar su propio colágeno Y hay un solo producto Que tiene esa molécula Dios sí Porque tú quieres generar Tu propio colágeno Ya comenzaron los días Palabella Aprovecha Laptop Gamer Acer Nitro Core Y 5 A solo 2999 soles Exclusivo con tu CMR Ingresa a Palabella.com Y encuéntranos aquí Ahora tu cloranta En bebida caliente Un delicioso preparado natural A base de guión Miel Y jalea real Con penetrante vapor Aroma mentol Que te ayudará A sentirse mejor Toma cloranta caliente Te levanta inmediatamente Hoy en UDM Yajaira Plasencia Ya no pertenece A la gentita de Sergio George Además Flor Polo Deja fluir Toda su sensualidad Te contamos todo ¿Y será cierto Que Flyey y Oskine Atravesan una crisis? 5 y 10 de la tarde Por Willak Televisión Hoy comienzo a vivir Hola Rodrigo y G Se ha dicho mucho de mí Terremoto pa' tu cola ¿Y este miércoles Estaré sentado con ustedes Para conversar Sin filtros Nos encanta que ya estés preparada Emocional y psicológicamente Para poder ir Porque así le había dicho al cabezón No puedo ir porque no estoy preparada Ya de repente ha estado en Eso ha quedado atrás Y ya lo dijo Mañana va a caer Sin filtros Aquí en el show Y que también habla Sin filtros Y hace un buen tiempo Desde este tema Y parece que no hay tregua Es Nicola Porchela Que sigue disparando No solamente A quemarropa Al show Sino también A Peter Fajardo Mira Lo único que me dolió Ahí fueron muchas cosas Que me pasaron en la chamba Este Que me obligaron a ir Yo mal Con pastillas Con todo Nicola Porchela Antes de viajar A formar parte De lo que sería La casa de los famosos En México No dejó Títeres con cabeza Y detonó Varias bombas Me voy a un reality En México Gracias a Dios Me voy a un reality Que va a ser una locura Que le están tirando Están tirando la casa Por la ventana Con esa reality A mí me sorprendió Que me llamen No sé cuánto vaya a durar La verdad Porque estoy con gente Muy fuerte al costado No te puedo decir el nombre Ya más o menos Se imaginan Te voy a desaparecer Un tiempo Me muero El cambalache Que armará Nicola Con los famosos Encima dice Que en su maleta Lleva algunas cositas Porque estará encerrado No estoy llevando Aparte mi pastilla De vigor Ah ya Una pastilla de vigor Esos son Para el vigor Fíjense que a los 35 Uno Fíjense que a los 35 Uno ya tiene que Que tomar otras cosas Ya no tengo 16 Antes de hablar De su nuevo proyecto Aprovechó para dinamitar A los engreídos Del productor de Eje Pero vamos Raúl Tiene que salir de él Que no se fue Yo me acuerdo Que antes Y lo hablábamos Pues con varios amigos Decir que era Esto es guerra Era esto es guerra Llegar a su lugar Y era Llegaron los guerreros Ahora llegaba Milenes meses Sáquenos de acá Yo creo que no estoy En pantalla hace mucho tiempo Pero vengo estando En los cuatro realities De Televisa De cada año Más importantes Entonces No necesito Estar en pantalla Para mantenerme Y hago más eventos Que los chicos Que están en pantalla Sin embargo Así como Eje Lo sacó del anonimato También lo dañó La depresión Con la que convive Que casi lo hace Atentar contra su vida Parece que no le importó A la producción Del reality Porque según él Obligaban a ir En ese estado Al programa Inhabitablemente El tribunal Tendrá que ver Un cambio El tribunal Necesita Que el capitán De las cobras Tome las riendas De su equipo De una manera Correcta De una manera Disciplinada Intentaste de repente Acabar con tu vida ¿Qué pasó? En un momento Sí Yo dije Hasta acá no más Ya no quiero más Y lo único que me acuerdo Es que amanecí Después de días En la clínica Amanecí en la clínica Me acuerdo solamente Haber escuché a mamá llorar Y me amanecí en la clínica Y me dijeron ya Acá la vida cambia Nicolás Se sentó mi papá Después de tiempo Se sentó Lo único que me dolió Ahí fueron muchas cosas Que me pasaron en la chamba Este Que me obligaron a ir Yo mal Con pastillas Con todo A pesar que mi familia No quiso Pero bueno Entendí también Eso era un poquito Que lo que me había dolido De esa época Dios santo Pero como alguien Que estaba así de mal Podía ser obligado A seguir yendo A un show Donde todo era Cambalache Y me acuerdo Que el psiquiatra le dijo Su hijo Tiene que salir De la televisión Tiene que salir De la televisión Él no puede Seguir en televisión Y yo terco 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 Bueno hasta que me pasó Lo que me pasó Tuve que salir De la televisión Yo creo que eso fue Lo mejor que me pasó Al final Nicola dice No sentirse exitoso Pero sabe Como estar vigente En la televisión Más le hace Fuchi al Peter Luego de llamarlo Malagradecido Fue como un niño Tonto Fue un niño Malcriado Es como así Como dices ya O sea ni siquiera Te incomoda Lo que dices Como un niño Es como dices Un niño Él la llevaba a México Porque nosotros Nos apoyamos Y así Él no quiere decirlo Nosotros Nos apoyamos a él Y personas Malagradecidas Conmigo no da No 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 Ellos dicen que me ayudaron Muchas veces sí Pero muchas veces también Yo dije no a contratos Millonarios Por quedarme con ellos Porque me decían Te necesitamos Y me quedé con ellos ¿Te tomarías un café con Peter? No No ahorita no Ahorita no No sé La verdad Peter es una persona Que yo le tuve mucho cariño Yo quiero mucho a su mamá Su mamá es una persona Que siempre me habló mucho Pero como te digo Yo a veces Lo único que quería Era que pongan O sea que digan No sabes que Nicola No es así Vamos a sentarnos Te voy a ayudar Te voy a ayudar Me muero de ser el engreído Terminó como el mal agradecido Igualito por Chela No olvida que esas épocas Le dieron popularidad Dinero Y las candy fiestas ¿Qué hacíamos? Yo tenía un amigo en esa época No quiero decir su nombre Porque me va a llamar Me va a pegar Este Que él vivía frente al mar Y esa época él jugaba fútbol Y era Como que Era él Jugaba en la U O en esa época jugaba en Tangna Tuve la selección No, la de menores De ahí estuve la de mayores Él venía cuando no jugaba Y traía todos los whiskeys de Tangna Pa, 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 pa Comenzaba Y invitábamos Me acuerdo que llevábamos A la casa de él Pedro, esos asesores ¿Te acuerdas, Yanni? Que daban Que abres la puerta y entran Que en esa época para nosotros Pues abría frente al mar Olvídate Yo vivía encercado de Lima Con todos los trajes Que me querían robar Y entonces ahí llegábamos Llegaba toda la gente Y nosotros poníamos Y cerrábamos la casa Me cansé de armar vasitos Ahora prefiero armar Sándwiches de pollo Preparamos el pollito Mezclamos con la mayonesa Walidí Un toque de rocoto Walidí Buenas La calle está dura Sándwiches de pollo Walidí La magia del sabor Para los tradicionales Para los innovadores Para los que están a dieta Y para los que quieren romperla Y para los frescos Para los que vienen en mancha Y también para los que juegan solo Para los cielos en la cancha Para los engreídos Para los aventureros Para los conocedores Para los rebeldes Para los románticos Mediterráneo para todos Proyectos de la cancha Para losyos Para los enemigos Para los enemigos La cancha Para los enemigos Y para los enemigos Y para los enemigos ¡Suscríbete al canal! El agua número uno del Perú es la única agua peruana que por su calidad y sabor ha sido premiada con la máxima calificación. Tres estrellas en el Superior Taste Awards dos mil veintitrés en Bruselas, reconociéndola como un producto excepcional en el mundo. Agua Cielo, eleva tu vida. ¡A levantarse! Buenos días, soy José y hoy desayunaré en familia y con café. Para ponernos bien las pilas. Yo Cocoa, yo Adena, claro que sí María Elena. Desayuno de gusto, desayuno de gusto. Un desayuno de gusto tiene de todo para todos. Desayuno de gusto. Así da gusto desayunar. ¡Qué gusto! Bienvenidos, es hora de comenzar. Alivia los síntomas de la gripe rápidamente con Gripa Check porque el espectáculo debe continuar. Gripa Check, que por su cápsula blanda actúa más rápido que las pastillas comunes. ¡Gripa Check!